Continuamos con la novela de Dragon Ball, nombre de la novela Hombre en Dragon Ball Soy un hombre de un golpe Recuerden que esta novela está completo en la página de Patreon, link en la descripción del vídeo, muchas gracias a todos por su apoyo. Capítulo 91 En este momento, Frezer tenía una cara sombría. A su lado, un grupo de angelitos lo rodean, cantando alegremente. No. Este repugnante aroma de flores, estos desagradables ángeles, te mataré, destruiré todo. Frezer rugió enojado hacia el cielo, un resentimiento interminable brotó de él, el enorme poder maligno casi podría aniquilar cualquier buena comida en un instante. Sin embargo, los osos ángel todavía están tocando los tambores. En este momento, apareció Son Goku. Levantó la palma de la mano y saludó a Frezer. Yo. Frezer, parece que te está yendo bien en el infierno. Al ver venir a la persona, Frezer, que ya estaba a punto de explotar, se puso aún más furioso y gritó. Hijo Goku, te atreves a venir al infierno para reírte de mí, yo también te mataré, mataré a todos los seres humanos. No estoy aquí para reírme de ti, frente a una persona peligrosa como Frezer, incluso con el gran corazón de Son Goku, tenía que tener cuidado. Son Goku le dijo a Frezer su razón para venir, y luego dijo. Si aceptas participar en el torneo de poder del universo, te derribaré. De lo contrario, una vez que pierdas el torneo de poder, nos seguirás y serás eliminado por Zeno. Frezer dejó escapar una sonrisa siniestra y luego dijo. Puedo ayudarte, pero debes prometerme usar Dragon Ball para ayudarme a revivir. Son Goku no quiere que este tipo regrese al mundo, pero la situación es urgente, por lo que Son Goku solo puede ser honesto. El premio del torneo de poder es la Super Dragon Ball, si quieres resucitar, ve y gana el premio tú mismo. Justo cuando Son Goku persuadió a Frezer, Kiyu y Kelin enfrentaron una nueva crisis. Después de más de 10 horas de bautismo de miedo, Kelin estaba entumecido en este momento. Miró fijamente la superficie del mar, e incluso cuando el extraño pez vino a morderlo, permaneció inmóvil. En este momento, Kiyu de repente miró hacia el cielo, y un vórtice negro se estaba formando lentamente en el aire. Después de un rato, un grupo de personas enmascaradas saltó del vórtice. El líder enmascarado preguntó. ¿Quién de ustedes es Klin? Kiyu señaló a Kelin en la cuerda y dijo. ¿Tienes algo que ver con él? Habla de charlatil de estamos aquí para matarlo. Kiyu se rió y dijo. Eso es realmente genial. Justo ahora podemos probar los resultados de nuestra práctica, así que se ha decidido ser usted, vaya. Super Klingmon. Después de decir eso, Kiyu sacó a Kelin de la cuerda y luego pateó el trasero de Kelin. El somnoliento Kelin fue despertado por el dolor, luego se detuvo en el aire, se agarró las nalgas y dijo. ¿Por qué me golpeaste? Kiyu señaló a esos humanos en el cielo y dijo. Estos tipos están aquí para matarte, solo para dejarte probar la cola. 11. Kelin se sorprendió. ¿De qué estás hablando? ¿Están aquí para matarme? Kiyu señaló y dijo. Klin, tienes que creer en ti mismo, ya no eres Klin, sino una super bestia Klin. Adelante. Déjales ver lo poderoso que eres. Kelin miró sus manos y preguntó. ¿Realmente me he vuelto más fuerte? El líder asesino enmascarado dijo. ¿Qué tipo tan patético? Está a punto de morir y aún no conoce su situación. Vamos todos, Lord Gods of Destruction definitivamente nos recompensará bien. La fuerza del universo es directamente proporcional al tiempo de nacimiento. En términos generales, cuanto más tiempo existe el universo, mayor es el nivel evolutivo de la vida y más fácil es para las personas fuertes emerger. Debido a esto, el primer y duodécimo universos gemelos son los más fuertes entre todos los universos, porque son los primeros universos nacidos. El sexto y séptimo universos nacieron más tarde, por lo que también son los más fáciles de despreciar. Según la encuesta, Klin es el jugador más débil del séptimo universo, ¿no es fácil lidiar con este tipo de tipo? En este momento, los asesinos se apresuraron hacia adelante y atacaron a Klin. Sin embargo, la fuerza de Klin superó con creces sus expectativas. Solo un cara a cara, Klin golpeó como el viento, derribando a todos los asesinos más cercanos a él. Durante la batalla, Klin Ming sintió claramente que algo había cambiado. Una extraña sensación surgió de su cuerpo, y la energía de Peng Bai se extendió a lo largo de su cuerpo y se extendió a todas las extremidades. Su velocidad es cada vez más rápida, y su fuerza es cada vez más fuerte, incluso superándose a sí mismo como artista marcial. Después de golpear a un gran grupo de asesinos en el aire nuevamente, Klin se detuvo. Se miró las manos con incredulidad y dijo, Este es mi poder. Kiyu dijo, Por supuesto que este es tu propio poder, pero en el pasado no podías usarlo en absoluto. Como guerrero, cada vez que te encuentras con un ataque, siempre piensas en cómo esquivar, y cuando ves al enemigo, quieres escapar. No puedes controlarte así. Klin volvió la cabeza y dijo, Entonces, ¿por qué soy diferente ahora? Kiyu dijo, Debido a que tu miedo a la muerte se ha vuelto entumecido, en las últimas diez horas, has estado al borde de la vida y la muerte todo el tiempo. Después de este periodo de tiempo, tu espíritu y tu cuerpo se han acostumbrado a bailar con la muerte, es por eso que tal poder puede estallar. No hablemos de eso, tus enemigos están llegando, ve y trata con ellos. Al escuchar las palabras de Kiyu, Klin se llenó de alegría y luego tomó la iniciativa de correr hacia el enemigo. Luchó cada vez más valientemente, y gradualmente una débil llama apareció en su cuerpo. Aunque era lastimosamente delgado, de hecho era un símbolo del poder de Dios. En comparación con Goku y otros, Klin tiene desventajas inherentes. No puede obtener un cuerpo físico como Saiyan, y mucho menos tener un ki tan poderoso, pero esto no significa que no pueda alcanzar el mismo estado que ellos. De hecho, mientras Son Goku ha experimentado batallas, ha experimentado la mayoría de ellas. Estas experiencias y auras se han almacenado en su cuerpo, pero no se han activado. El guerrero, Wanwao, del cuarto universo era originalmente un grupo de camarones de patas blandas, y el que fue enviado para ser un asesino era aún peor. Bajo el loco ataque de la bestia Super Klin, rápidamente se desorganizó. Al ver la valentía de Klin, el líder de Assassin no podía creerlo. ¿Qué le pasa al espía? ¿Cómo puede un tipo así ser el guerrero más débil del séptimo universo africano? Klin derribó al último minión, se puso las manos en las caderas y dijo, HMPH. No vale la pena mencionar a tipos como tú frente a mí ahora. Maldita sea, ¿crees que se acabó? Ya nos hemos preparado para ello. Después de todo, el líder de Assassin sacó una pequeña botella y le dijo a Klin. No importa cuán poderoso seas, es imposible sobrevivir frente a esto, que contiene la mitad de la energía destructiva de Lord God of Destruction Quitela. Vamos. Terrícolas. El líder abrió el corcho, y una bola negra de luz salió corriendo de la botella, y se hizo cada vez más grande. Borrar. Después de todo, el líder de Assassin sacó una pequeña botella y le dijo a Klin. No importa cuán poderoso seas, es imposible sobrevivir frente a esto. Contiene la mitad de la energía destructiva de Lord God of Destruction Quitela. Vamos. Terrícolas. El líder abrió el corcho, y una bola negra de luz salió corriendo de la botella, y se hizo cada vez más grande. Con la mitad de la energía de un dios de la destrucción, y mucho menos matar a un ser humano, es posible destruir toda la galaxia. Klin miró la masa de energía, y el miedo a la muerte que acababa de superar emergió de su corazón nuevamente, haciendo que su rostro palideciera de miedo. Todos entienden que una vez que se libera esta masa de energía, la muerte de Klin es una conclusión inevitable. Desafortunadamente, el asesino de cuello blanco conoció a Kiyu. Al ver esta masa de energía, Kiyu finalmente se enojó. Si no hubiera estado presente, una vez que se liberara esta bola de energía, toda la tierra se convertiría en cenizas volantes en un instante, y Taishi, que acababa de casarse con él, seguramente moriría en este desastre. Los dioses de la destrucción de tu cuarto universo parecen haber cruzado un poco la línea. El tono de Kiyu se volvió frío, pero el líder asesino no conocía el terror de Kiyu. Levantó la bola de energía y dijo, ¿Te atreves a hablar del señor Kiteila? Realmente no sabes cómo vivir. Klin 513, párate detrás de mí y tíralo. Al escuchar las palabras de Kiyu, Kelin se escondió rápidamente detrás de Kiyu. Inmediatamente después, Kiyu levantó su mano derecha hacia el líder asesino. Mortal, ¿qué estás pensando? ¿Todavía estás tratando de resistir el poder de volver a Dios? En este momento, una luz negra profunda también apareció en la mano de Kiyu, y ese aliento era exactamente el mismo que la bola de energía del líder de Assassin. El líder asesino se sorprendió y dijo, imposible. ¿Cómo podrías usar el poder de Gods of Destruction? Kiyu preguntó, ¿qué es imposible? El líder de Assassin resopló fríamente y rápidamente recuperó la compostura. Estúpido, incluso si también es energía destructiva, ¿cómo pueden tus dioses de la destrucción de respaldo superar a los dioses de la destrucción oficiales? Vete al infierno. Después de terminar de hablar, el líder de Assassin arrojó la bola de energía en su mano hacia Kiyu y Kelin. En este momento, la luz negra en la mano de Kiyu explotó repentinamente, formando una bola de energía gigante con un diámetro de cientos de metros. En comparación con el de Kitela, es más de diez veces más grande. Tú. Tan pronto como Kiyu lo soltó, la bola de energía destructiva salió corriendo, devorando directamente la bola de energía de Kitela. Kde. El líder de Assassin estaba estupefacto, todas las botellas en sus manos cayeron al suelo, pero se olvidó de recogerlas. De repente recordó los rumores anteriores de que había un ser humano en el séptimo universo que era más fuerte que Gods of Destruction, y este tipo incluso tuvo un puñetazo contra el gran sacerdote y sobrevivió. ¿Podría ser este el tipo frente a ti? No, no puedes pelear, correr. El líder asesino se dio la vuelta y quiso escapar, pero Kiyu apareció detrás de él en algún momento y puso su brazo sobre su hombro. La voz fría de Kiyu salió de sus oídos. Si quieres sobrevivir, llévame al conjunto del cuarto universo. El líder asesino giró su cuello rígido, giró lentamente la cabeza para mirar a Kiyu y dijo. Mientras, mientras te lleve al cuarto universo, ¿realmente no me matarás? Será mejor que te muevas rápido antes de que cambie de opinión. Sí, mi señor. Después de todo, en este momento el líder sacó un instrumento extraño y luego convocó un vórtice. Estas personas llegaron al séptimo universo a través de este vórtice justo ahora. Si no hubiera pasado nada más, el líder de Assassin no debería haberse mentido a sí mismo. Kiyu cargó a Kelin y dijo. Espérame aquí y volveré tan pronto como me vaya. Kelin tembló levemente. ¿A dónde vas? Kiyu dijo. Por supuesto que es para ajustar cuentas con los dioses de la destrucción del cuarto universo. Después de terminar de hablar, Kiyu saltó al remolino con el líder asesino en la mano. El cuarto universo es el universo del asesinato. Todas las personas poderosas en todo el mundo son básicamente asesinos, incluso dioses de la destrucción. El planeta Gods of Destruction de Kitela es un valle cubierto de nupes donde no hay luz solar durante todo el día, lo que complementa la personalidad sombría de Kitela. Ahora Kitela y otros todavía están reunidos en el salón principal, esperando las próximas buenas noticias. En cualquier caso, Kitela dio la mitad de su energía de todos modos, sería ridículo si ni siquiera pudiera matar a un mortal. Lo que necesita pensar ahora es cómo debería explicarse el cual gran sacerdote si Beerus se causa problemas. El gran sacerdote es un hombre astuto, que no debe dejarse engañar. En este momento, un vórtice apareció en el salón principal, y el cuarto Kai Supremo dijo, aquí vamos. Kitela bostezó y dijo, ¿realmente, por qué tardó tanto en lidiar con un mortal? Me quedé dormido y esperé. No te preocupes, solo necesito un segundo para procesar todo tu universo, y no te haré esperar más. Una voz fría vino del vórtice, y un hombre calvo con ropa informal salió del vacío llevando al líder asesino que Kitela acababa de enviar. ¿Quién eres? Al ver la apariencia de Kiyou, la expresión de Kitela cambió drásticamente de inmediato. También estaba allí cuando Kiyou desafió al gran sacerdote, que es el hombre calvo de la manera natural, y mirando al líder del asesino en la mano de Kiyou, Kitela entendió de inmediato lo que sucedió. Kitela dijo, calva maloliente, eres bastante valiente, ¿cómo te atreves a entrar en mi palacio? Kiyou aplastó al líder asesino en el suelo y dijo, lo siento, no creo que se necesite mucho coraje para entrar en tu palacio. Kitela se burló y dijo, todavía estoy pensando en cómo tratar contigo. No esperaba que vinieras aquí solo para buscar la muerte. Parece que tengo suerte. Kitela realmente no sabe de dónde sacó Kiyou el coraje para desafiar a todo su cuarto universo solo. Piensa este hombre calvo que solo él puede competir contra los amos de todo el universo más él, dioses de la destrucción. Es solo vida o muerte. La situación actual es que Kiyou llegó solo al campamento base del cuarto universo. Para prepararse para el torneo de poder, las diez mejores potencias del cuarto universo se reunieron aquí. En opinión de Kitela, Kiyou está buscando la muerte. La cabeza calva del séptimo universo, eres demasiado discreto. Atrévete a venir al cuarto universo para provocar a los dioses de la destrucción, cortejar la muerte. Te voy a aplastar más tarde. Todas las potencias del cuarto universo miraron a Kiyou y soltaron risas siniestras. En el pasillo oscuro. Una pequeña vida invisible a simple vista salió de la multitud y lentamente se acercó al apretón. El guerrero Insecle Mandamon es el guerrero más pequeño del cuarto universo. A pesar de que es pequeño, en realidad es la carta de triunfo del cuarto universo. Este tipo es tan pequeño que es casi invisible a simple vista, pero tiene una fuerza poderosa y una velocidad extraordinaria, por lo que es muy difícil de tratar. En el trabajo original, para derrotar a esta pequeña cosa, Son Goku y otros intentaron innumerables cienas. Al final, Piccolo golpeó el suelo tan fuerte que se volvió inestable, y fue eliminado del campo por el No. 17. De lo contrario, incluso si Goku y Vegeta se convierten en dioses super azules, no hay nada que puedan hacer al respecto. Al ver que Kiyou no respondió, Damon se llenó de alegría y de repente se volvió violento y lanzó un ataque. Éxitoso. El cuarto universo sabía de las acciones de Damon. Al ver que Saitama no se dio cuenta, Kitela no pudo evitar sonreír. La fuerza del hombre insecto no es proporcional a su tamaño, es extremadamente aterradora, si este golpe es real, incluso Gods of Destruction será herido por él. Toque. El puño de Damon golpeó fuertemente la cara de Kiyou, y todo el salón se sacudió violentamente debido a este golpe, acumulando mucho polvo. Sufriendo un golpe tan violento, Kiyou ni siquiera movió su cuerpo, y continuó preguntándole a Kitela. ¿Cuál de ustedes va a ir? ¿O van a ir juntos? Después de terminar de hablar, Kiyou se abofeteó casualmente en la cara y dijo. Tienes muchos mosquitos aquí. Odio los mosquitos. Luego tomó un grupo de cadáveres de insectos que habían sido golpeados en una pulpa de su cara, y luego lo sacudió casualmente, y la escena de repente se quedó en silencio. Murió. El hombre fuerte número uno en el cuarto universo, el hombre insecto Damon, acaba de morir así. Un terrible silencio se extendió por el pasillo, y Kiyou dijo con impaciencia. Date prisa, tengo prisa por participar en la conferencia de poder, si no escribes tinta, tomaré medidas directamente. Ejecutar. Alguien gritó, y los guerreros del cuarto universo se apresuraron a escapar al exterior del pasillo. Kiyou dijo fríamente. Corre, ¿a dónde vas? Después de decir eso, Kiyou esquivó, apareció directamente detrás del primer enemigo y agarró su cabeza con la mano. Este concursante es un hombre lobo llamado Shosa, uno de los concursantes en el torneo de poder. La habilidad favorita de Shiaosa es hacerse el muerto, pero esta vez, sus habilidades especiales no se pueden usar. Porque realmente iba a morir pronto. Kiyou apretó su mano derecha, y luego la cabeza de Shiaosa se abrió como una sandía. En este momento, Kitela también salió corriendo del salón principal y gritó. Su velocidad es demasiado rápida, no huyas, no puedes escapar. Todos se reúnen y van juntos. Cuando Damon fue golpeado hasta la muerte por Kiyou como un mosquito, los guerreros del cuarto universo estaban aterrorizados. Además, Shiaosa fue asesinado cara a cara, y todos no pudieron elevar su espíritu de lucha. No importa cuánto ordenara Kitela, los warriors no se atrevieron a mirar atrás, solo les importaba huir. Pero al igual que lo que dijo Kitela, la velocidad de Kiyou es demasiado rápida y no hay forma de escapar. La figura de Kiyou desapareció por segunda vez y apareció frente al ilusionista Dakeli. Dakeli inmediatamente sacó el papel talismán en sus brazos, convocó a innumerables clones que eran exactamente como él y luego le dijo con orgullo a Kiyou. Soy un ilusionista, incluso si no puedo vencerte, no puedes encontrarlo en los clones. El verdadero yo. Despedida. Terrícolas del séptimo universo. Después de todo, los clones de Dakeli volaron en todas direcciones, por lo que es difícil saber cuál era su cuerpo real. Sería que debes matar, recibe un golpe serio. Kiyou era demasiado vago para competir con ella, así que levantó la mano y golpeó a los innumerables Dakeli. Este golpe fue tan poderoso que envolvió directamente a todos los clones. Después de una gran explosión, el planeta dioses de la destrucción se hizo añicos por la mitad. Ahora, no hay necesidad de distinguir quién es el verdadero Dakeli, no solo Dakeli, sino también varios jugadores del cuarto universo fueron atrapados en el viento punzante de Kiyou y convertidos en cenizas. La figura de Kiyou volvió a brillar y los concursantes murieron uno por uno. El cuarto dioses de la destrucción, Kitela, se quedó allí aturdido como si su fuerza se hubiera agotado, viendo a Kiyou masacrar a su guerrero con los ojos en blanco. Después de una cantidad desconocida de tiempo, hubo una explosión y una parada, y un paso apareció frente a Kitela, y Kiyou caminaba hacia él. Monstruo, muere por mí. Kitela también era un dioses de la destrucción de todos modos, usó todo su poder destructivo para lanzar una enorme onda de choque destructiva y bombardeó a Kiyou. Sin embargo, Kiyou lo golpeó casualmente en el aire y cayó fuera del planeta dioses de la destrucción. Esta vez, todo el cuarto universo sufrió. Debes saber que la energía destructiva de Kitela es infinitamente poderosa. Aunque no tiene ningún efecto sobre Kiyou, puede destruir fácilmente innumerables otros planetas. Rugir. Pidiendo flores, rugir. Rugir. La explosión de conexión más espectacular ocurrió en el espacio profundo del universo. Esa bola de energía destructiva, como una bomba, tuvo una reacción en cadena en el universo, innumerables soles, planetas de vida, meteoritos gigantes, todos comenzaron a explotar y luego fueron destruidos. En un instante, más de la mitad de todo el cuarto universo fue destruido. No se sabe cuántas vidas se perdieron. Sin embargo, la expresión en el rostro de Kiyou, que indirectamente causó todas estas tragedias, no fluctuó en lo más mínimo. Kiyou agarró el cuello de Kitela y lo levantó frente a él. Solo porque eres un pedazo de basura, ¿te atreves a pelear conmigo? En este momento, los ojos de Kitela estaban apagados y ya estaba desesperado. Incluso su golpe completo no fue rival para Kiyou, y los demás simplemente morirían. Destruir Shendu no se atrevió a resistir en absoluto. Sin mencionar al rey Kai y al Kai Supremo, todos solo pueden mirar desde lejos, sin atreverse a presentarse para rescatarlos. Sucio desgraciado, hay un dicho en mi ciudad natal, ¿entiendes que no es tan bueno como tu familia? Si quieres jugar trucos, no me importa, pero quieres matar a mi esposa recién casada. Te lo mereces. En este momento, Kiyou olió mal olor, miró hacia abajo y descubrió que Kitela tenía miedo de orinar. Kiyou arrojó a Kitela al suelo y dijo. Kitela, realmente deshonras a los dioses de la destrucción, pero no te preocupes, no te mataré por ahora. De todos modos, tengo un acuerdo con Grand Priest, porque valoro este duelo, así que la fuerza no destruiré tu cuarto universo antes de la conferencia. Kitela murmuró. ¿Cuál es la diferencia entre matar a todos mis guerreros y destruir el cuarto universo? Si, sin estos diez guerreros, Kitela será eliminada por Zeno al igual que el cuarto universo en la conferencia de poder. Kiyou sonrió y dijo. La diferencia es que puedes dejar un poco más de tiempo para que experimentes lentamente el miedo a la muerte acercándose paso a paso. Después de terminar de hablar, Kiyou agarró al líder asesino nuevamente y le ordenó que abriera la puerta del tiempo y el espacio para sí mismo. No mucho después, la figura de Kiyou desapareció en el cuarto planeta dioses de la destrucción. Solo quedaron los planetas rotos, los cadáveres por todo el suelo y los dioses temblorosos. Séptimo universo. Mirando el paisaje frente a él, Kiyou estaba seguro de que había regresado al séptimo universo, por lo que arrojó al líder asesino en su mano al vórtice oscuro nuevamente. En este momento, Kelin corrió. Maestro. ¿A dónde fuiste hace un momento? Kiyou dijo. ¿Quién es tu maestro? No te metas con tu relación. Kelin estaba un poco avergonzado y dijo. No digas eso, de hecho me has enseñado mucho. Por cierto, maestro. El torneo de poder está a punto de comenzar, vamos a reunirnos. No te preocupes, todavía quedan varias horas. Kiyou tosió dos veces, se aclaró la garganta y dijo. Ya que me llamas maestro, te enseñaré una cosa más, es decir, si no luchas la batalla de la preparación. Como dice el refrán, si un trabajador quiere hacer un buen trabajo, primero debe afilar su ad. ¿Qué significa? En el mundo de Dragon Ball, no hay dichos comunes, las palabras de Kiyou suenan como 327, y Lin Yun está en la niebla. Estúpido. Kiyou lo regañó. Solo te lo digo, todo debe prepararse con anticipación. Kelin levantó el pulgar y dijo. El maestro es brillante. Entonces preparémonos para la competencia ahora. Tres minutos después, Kiyou y Kelin aparecieron juntos en una gran tienda departamental. Maestro, ¿está seguro de que esto se está preparando para la conferencia? Kiyou está empujando un carrito de compras, constantemente seleccionando bocadillos y cómics en los estantes. Al escuchar la pregunta de Kelin, Kiyou dijo. Por supuesto que es preparación, ¿qué tan aburrido es el torneo de poder? Ha pasado tanto tiempo que no preparo algunos bocadillos y cómics con anticipación, ¿cómo puedo pasar el tiempo? Kelin miró su billetera, que estaba casi vacía, y dijo sin lágrimas. ¿Pero por qué estoy pagando la factura? Kiyou tomó otra bolsa de papas fritas y dijo. Soy tu maestro, ¿no? ¿No es una bondad para ti que te enseñe algo? Cuesta miles de dólares asistir a una clase de capacitación en estos días, y confisqué tu matrícula. Esto. ¿Qué es esto? Date prisa y paga la factura por mí. Maestro, pero realmente no tengo dinero. Oye tilde tilde olvídalo. Kiyou negó con la cabeza y dijo. Al ver que no ganas mucho dinero como policía, no te pondré las cosas difíciles. Solo espérame aquí y volveré tan pronto como me vaya. Kelin dio un suspiro de alivio. Gracias, maestro. Después de terminar de hablar, Kiyou empujó el carrito de compras y caminó hacia la caja registradora. Kelin pensó que iba a pagar la factura, pero giró la cabeza para mirar, solo para encontrar a Kiyou corriendo por la calle empujando muchas cosas. No está bien. Kelin se dio la vuelta y quiso huir, pero fue detenido por dos guardias. Hola, esta es la factura del caballero calvo en este momento, por favor pague la factura. El diablo calvo, bastardo. En medio de los gritos de Kelin, Kiyou ya se había escapado. Es broma, no traje un centavo conmigo cuando salí, ¿cómo puedo pagar cuando me pides que pague la factura? Como discípulo, debes tener piedad filial. Esto es para ayudar al maestro a evitar el desastre. Pidamos más bendiciones, niño Kelin. Kelin había estado ayudando a Kiyou a pagar cuando acababa de comprar algo, así que cuando Kiyou le dijo al cajero y al guardia de seguridad así, nadie tuvo dudas. El pobre Kelin fue abandonado en el supermercado por Kiyou así. El tiempo pasaba cada minuto. La conferencia de poder está cada vez más cerca. En el campo de la competencia, todos están juntos. Beerus se golpeó el muslo con impaciencia, quejándose. ¿Por qué Kiyou y Kelin no han venido aquí todavía? Goku dijo. Escuché que Kelin adoraba a Lord Kiyou como su maestro, y Lord Kiyou lo llevó a practicar. No te preocupes, Lord Beerus, el diablo calvo definitivamente llegará a tiempo. Beerus dijo. Pero solo quedan unos minutos antes del comienzo. Si no fuera por el supremo Kai, podrían haber llegado al palacio de Zeno en un instante, y yo habría destruido ese Krilin hace mucho tiempo. En este momento, no solo el séptimo universo, sino los dioses y guerreros de otros universos también están esperando la aparición de Kiyou, de todos modos, este tipo es lo más destacado de este juego. Especialmente Gods of Destruction Kitela, el cuarto universo formó temporalmente un equipo para no ser eliminado directamente. En comparación con el equipo anterior, se puede decir que estas 10 personas son pollos y perros locales, e incluso el supremo Kai fue enviado a barrer el piso. Kitela está esperando la aparición de Kiyou, y luego se queja con el gran sacerdote, solo de esta manera puede tener una oportunidad del cuarto universo. A la vista, Kiyou llega, vistiendo su aloha y chanclas característicos. Pero esta vez fue demasiado lejos, empujando un carrito de compras lleno de varios bocadillos y cómics. Beerus gritó furiosamente. Kiyou. ¿Estás aquí para una excursión o para el Power Tournament? ¿Qué es tan grande? Kiyou agitó las manos y dijo. No seas tan serio tilde tilde corazón normal corazón normal. Beerus gritó. ¿Qué es normal? ¿Dónde está Krilin? Kiyou tosió dos veces y dijo. Mi encantador discípulo se ha encontrado con la primera prueba de su vida. Debe superar muchos obstáculos antes de poder alcanzar su yo ideal. En ese momento, se convertirá en un verdadero fuerte. Maldito. Al escuchar las palabras de Kiyou, Vegeta no pudo evitar rechinar los dientes, parece que Kiyou le ha enseñado a Krilin un cierto método secreto para volverse más fuerte. De esta manera, ¿no querría Krilin superarse a sí mismo, el príncipe de Saiyan? Justo cuando todos se preguntaban qué prueba le había dado Kiyou a Krilin, Krilin apareció en un desastre. Su ropa de práctica se desgarró durante el tirón, parecía un mendigo que no mendigaba comida y fue mordido por un perro. El gran diablo calvo tilde tilde bastardo. Tan pronto como llegó al lugar, Krilin no pudo evitar maldecir enojado. Beerus dijo de inmediato. Krilin. ¿Qué pasó? Entonces, Krilin les contó a todos sobre su trágica experiencia, y Beerus estaba furioso. Krilin, idiota, ¿qué pasa si Krilin no puede regresar? El séptimo universo será eliminado. Kiyou dijo con una cara recta. Un maestro cariñoso debe tener 100% de confianza en sus discípulos. 0-6. ¿Qué debo hacer si estoy un poco conmovido? Krilin reaccionó de repente y luego gritó. Estoy tan conmovido tilde tilde eres un maestro pícaro. Justo cuando Kiyou y los demás estaban luchando sin parar, un Kai supremo dejó escapar un resoplido frío y luego dijo en voz alta. Este es el super fuerte en legendari. Creo que Grand Priest cometió un error, la cabeza calva es solo un lugar hogar pícaro. No solo este Kai supremo, todos los presentes tienen la misma opinión. En lo que respecta al rendimiento de Kiyou, realmente no puede permitirse el título del jugador número uno más fuerte del séptimo universo. Mirando todos los universos, cuando ha habido una persona tan fuerte que compra todo en el supermercado y es imprudente. Entonces, en el asiento del concursante, todos comenzaron a hablar de eso. En este momento, Kitela se puso de pie, señaló a Kiyou y dijo en voz alta. Todos, no se dejen engañar por su apariencia, este hombre es de hecho un hombre super fuerte. Porque hace solo unas horas, atacó a Kiyou solo. El cuarto universo, mató a todos nuestros guerreros participantes. Las palabras de Kitela fueron como llamas cayendo en gasolina, lo que inmediatamente causó un alboroto en el lugar. ¿Qué? ¿Mató a todos los guerreros por un solo hombre? Es broma. ¿Es este tipo realmente tan fuerte? Kitela es impotente para detenerlo. ¿No significa eso que esta cabeza calva es más fuerte que los dioses de la destrucción? Es demasiado cruel y no amigable en absoluto. Kelyn no estaba allí cuando ocurrió el incidente, solo sabía que Kiyou desapareció por un tiempo. ¿Podría ser que en un periodo de tiempo tan corto, masacró a las potencias de todo el cuarto universo? ¿Hay realmente alguien en el mundo que pueda hacer tal cosa? Kelyn no podía creerlo, pero Beerus no tenía dudas de que Kiyou realmente podía hacer este tipo de cosas, y también podía hacerlo con su personaje. 22. Beerus tiró de las orejas de su propio perro, completamente enojado. Kiyou, ¿qué cosa estúpida hiciste de nuevo? Kiyou dijo. No puedo evitarlo. Enviaron gente para destruir la tierra y toda la galaxia, así que devolví el regalo por cierto. En este momento, Kitela le dijo al gran sacerdote. Ahora nuestro cuarto universo simplemente no puede mostrar suficiente poder de combate para participar en esta conferencia. Por favor, gran sacerdote, eximirnos de la obligación de participar y castigar al gran villano Kiyou. El gran sacerdote se llevó las manos a la espalda y dijo. ¿No enviaste gente al séptimo universo para asesinarla primero? Tan pronto como salieron estas palabras, la escena se calmó de inmediato. Kitela tragó un bocado de saliva y el sudor frío estalló en su cabeza. La principal responsabilidad del gran sacerdote es monitorear y administrar todo el universo en lugar de Zenón, y no esperaba que incluso él notara este tipo de cosas. Kitela quería defenderse, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. Según Grand Priest, fue él quien comenzó la disputa. El gran sacerdote le dijo a Kitela. El asesinato no está prohibido en las reglas, así que no te detuve, y ciertamente no detendré a Kiyou. Bueno, no digas nada más mi señor ya ha esperado hacia arriba. Kitela dijo. Pero señor gran sacerdote, el gran sacerdote ignoró a Kitela, pero dijo. Ahora que el torneo de poder ha comenzado oficialmente, y todos los concursantes están invitados a subir al escenario. El cuarto cai supremo miró a Kitela y dijo. ¿Qué debo hacer? Maestro Kitela. Ahora que las cosas han sucedido, Kitela no tiene más remedio que apretar los dientes y decir. Dejen que los jugadores suban al escenario. Los jugadores fuertes que participan en la competencia provienen de diferentes universos, por lo que tienen diferentes cienas. Un hombre calvo con orejas largas, un robot con todo un cuerpo de acero, lo que sea. Lo único en común es que todas estas personas exudan un aura aterradora. Por supuesto, esto tiene que enviar el cuarto universo y Kiyou. No importa en términos de aliento o apariencia, Kiyou es un común total. Subió al escenario e incluso empujó el carrito de compras. Kiyou encontró un lugar sombreado para sentarse, luego sacó un cómic y lo leyó con atención. Al ver el lugar feliz, también dejó escapar una risa penetrante sin escrúpulos, lo que hizo que la gente fuera insoportable. Debido a lo que sucedió antes como un presagio, y algunas personas sospechaban que Kiyou era una superpotencia real, nadie le disparó al comienzo del juego. Por lo tanto, una escena extraña sucedió como esta. Guerreros de todos los universos se reunieron en el borde de la arena, esperando la batalla, sin atreverse a respirar. Kiyou era el único sentado debajo de los grandes pilares en la arena, comiendo bocadillos y leyendo cómics al mismo tiempo. Pero nadie se atrevió a atacarlo. El campamento del universo 11. Un miembro del orgulloso equipo, Dispo, que es bueno en velocidad, no pudo evitar decirle al capitán a su lado. Topo, este hombre llamado Kiyou es realmente tan bueno como dices? Topo dijo. Por supuesto, la fuerza de indiscriminadamente. Tengo el presentimiento de que incluso en comparación con Jiren, puede que no sea inferior en absoluto. Pero la personalidad de este tipo es extremadamente molesta y le gusta matar a personas inocentes indiscriminadamente. Él será el enemigo más fuerte de nuestro décimo primero universo. Luego, Topo continuó. Entonces todos guarden su fuerza primero, y nos concentraremos en resolver a este tipo hasta el final. No tengas miedo, no importa cuán fuerte sea este tipo, todavía tenemos el último recurso. Después de terminar de hablar, Jipo miró a Jiren que había estado parado en el espacio abierto frente a él sin decirle una palabra. Está bien. Es una cuestión de la supervivencia del universo, y todos todavía necesitan tener ciertas tácticas. Después de organizar el plan, Topo se sentó y comenzó a meditar, esperando que llegara el momento. Mientras tanto, las mismas discusiones siguen ocurriendo en el décimo universo. ¿Este tío es realmente poderoso? No lo creo. Creo que los fuertes no pueden simplemente mirar la superficie. Incluso si no miras la superficie, no puedes sentir ningún ki. Deja de discutir. En este momento, salió un hombre fuerte, y era Mulikimu del décimo universo. Mulikimu miró su reloj, luego sacó la proteína en polvo y tomó un gran sorbo, antes de decir, iré a 193 para probar su fuerza para todos. En este momento, Kiyu estaba sentado en el medio del ring, no importaba quién quisiera atacar primero, primero tenía que pasar por alto a Kiyu. Esto hace que sea difícil para todos. Es por eso que Oyster Muki se puso de pie, listo para probar primero la zona de fuerza de extrusión. Lili Beibu, un compañero con alas de mariposa, dijo. Ten cuidado, si no eres rival para él, retírate de inmediato. Mulikimu dijo extrañamente. Lo sé. Después de terminar de hablar, Mulikimu caminó hacia Kiyu, y todos los presentes contuvieron la respiración, sin atreverse a actuar precipitadamente. Kelin en la esquina de la arena apretó los puños y dijo. Maldita sea, ¿qué demonios está haciendo el maestro? Sentado solo en el medio, se convertirá en el objetivo de todos. Vegeta cruzó las manos y le dijo a Kelin. En lugar de prestar atención a Kiyu, deberías preocuparte por ti mismo. Son Goku también dijo. No te preocupes, el diablo calvo estará bien. Kelin se mostró escéptico y luego miró hacia el centro del ring. En este momento, Mulimuki ya había llegado frente a Kiyu. Mostró sus músculos exagerados y le dijo a Kiyu. Un hombre de verdad debe tener músculos fuertes, el tío descuidado al frente, te desafío en nombre de los músculos. Tío descuidado al frente. Te desafío en nombre de los músculos. Mulimuki posa en varias poses para mostrar sus músculos tonificados a Kiyu. En este momento, Kiyu de repente derramó algunas lágrimas y sollozó suavemente. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloró el diablo calvo? Lily Bei Wu aplaudió y dijo. Entiendo, este hombre llamado Kiyu debe haber estado asustado hasta las lágrimas por los músculos de Mulimuki, así que ella es solo un tipo de postura. No solo el décimo universo, sino la niña Saiyajin Caulifla del sexto universo también dijo. Es realmente vergonzoso, estaba tan asustada que lloré. Después de todo, Caulifla también comenzó a moverse, en este momento, Hitler la detuvo y dijo. No te muevas. Caulifla estaba perplejo. ¿Por qué? Ese tipo es obviamente un tipo que es fuerte por fuera, pero está atrapado en el medio, ¿cómo podemos atacar? Y se levantó la camisa, revelando una cicatriz del tamaño de un cuenco en su pecho. Es concebible que It haya sido derrotado en ese entonces. La cicatriz era tan feroz que la cara de Caulifla se puso pálida. Es difícil imaginar cómo It, que había sido gravemente herido, sobrevivió. It dijo. Este es el destino de subestimar a ese tipo, ¿entiendes? Caulifla dio un paso atrás inconscientemente. It es la potencia número uno en el sexto universo. Incluso si dominara la transformación Super Saiyan, sería difícil para Caulifla pasar un movimiento bajo It. Para poder lastimar a It así, entonces el poder de Kiyu definitivamente no es falso. It volvió la cabeza para mirar en dirección a Mulimuki y dijo. Mira. Este tipo va a tener mala suerte. En este momento, Mulimuki todavía estaba mostrando sus músculos. Mátalo. Mata a este bastardo que se atreve a pararse en el medio. Las personas que están lo suficientemente asustadas como para llorar no son dignas de venir al torneo de poder. Mulimuki, termina lo de un solo golpe. Mulimuki bajó la cabeza y le dijo a Kiyu. No me gusta intimidar a los débiles, pero este es un torneo de poder, lo siento, humilde débil. Después de decir eso, Mulimuki levantó el pie, listo para patear a Kiyu fuera del ring. El propio Kiyu todavía no respondió, mirando el cómic. Finalmente, Mulimuki se sintió aliviado y barrió su patada hacia Kiyu. Sin embargo, el rey demonio calvo de repente levantó la cabeza y gritó en voz alta. Esto, este cómic es realmente asombroso. Kiyu gritó, y luego abofeteó a Mulimuki frente a él, y sucedió algo horrible. Mulimuki salió volando de la arena a una velocidad invisible a simple vista, en medio de un fuerte estallido, sopló un fuerte viento. Toda la arena era como una galleta, rota en dos pedazos por una fuerza enorme, y comenzó a inclinarse lentamente. En el fuerte viento, dos o tres columnas guerreras eran inestables y fueron expulsadas directamente del ring. Pero aún así, el estilo de palma de Kiyu aún no disminuyó, y fue directamente al auditorio donde estaba Kitela. Justo cuando Kitela y los dioses del cuarto universo se sorprendieron, el gran sacerdote se puso de pie y bloqueó la palma de Kiyu. Kitela y los demás dieron un suspiro de alivio e inmediatamente agradecieron al gran sacerdote. Gracias gran sacerdote, Kiyu, esto debe haber sido intencional, si no fuera por ti, de repente, Kitela dejó de hablar porque vio el cuerpo del gran sacerdote temblando ligeramente. El cuarto Kai supremo se sorprendió. Gran sacerdote tú, el gran sacerdote puso sus manos detrás de su espalda y le dio la espalda a Kitela y otros. No te preocupes, estoy bien. Es solo que no me he sentido así durante muchos años, así que estoy un poco emocionado. ¿Emocionado? ¿Quieres decir, cómo se siente? El gran sacerdote miró a Kiyu en el ring y dijo con voz profunda. Es la sensación de espíritu de lucha. Kitela y otros están a punto de volverse locos, y si pueden darle al gran sacerdote un sentimiento de espíritu de lucha, ¿no significa que el gran sacerdote ya ha admitido que Kiyu es una potencia a su nivel? Kitela tragó saliva y miró el anillo con los ojos muy abiertos. Gale seguía rugiendo en la arena, pero ya no era tan fuerte. Toda la arena fue destrozada y centrada en Kiyu, se dividió en partes este y oeste, flotando en el aire del reino vacío. Kiyu miró en dirección a Mulimuki y dijo, Lo siento, bloqueaste mi luz. Después de eso, se sentó de nuevo, abrió una bolsa de papas fritas y continuó comiendo bocadillos y leyendo cómics. Nadie se atrevió a hacer un sonido, nadie se atrevió a hacer el más mínimo movimiento, solo quedaron en el ring los sonidos de Kiyu masticando papas fritas y volteando libros. Crujido 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 crujido. Impresionante. Kiyu es increíble. Los dos cenos sacaron una máquina similar a una tableta y luego atenuaron las caras de los jugadores que acababan de ser eliminados. Estos desafortunados que cayeron de la arena ahora han regresado a los bancos de los jugadores. Entre ellos, el más deprimente fue probablemente Mulimuki, que cayó en un estado cercano a la muerte sin siquiera saber lo que sucedió. Si no fuera por la recuperación automática de las lesiones después de caer al vacío, ahora estaría muerto. El décimo dioses de la destrucción, Rumsi, tiene una cabeza de elefante. Golpeó a Mulimuki en la cabeza con su trompa de elefante y maldijo. ¿No te dije que fueras cauteloso? Te eliminaste tan temprano. Mulimuki se cubrió la cabeza y dijo. Lo siento, Nuali es bueno. Rumsi negó con la cabeza y dijo. Olvídalo, al menos el desarrollo actual es beneficioso para nosotros. Mulimuki preguntó extrañamente. Ah. Las personas del séptimo universo son tan poderosas, ¿por qué son beneficiosas para nosotros? Rumsi dijo. Sí, es porque su jugador Kiyu es demasiado fuerte, por lo que está a nuestro favor. ¿No te diste cuenta? Todos los ojos están puestos en esta persona llamada Kiyu. El golpe de Kiyu en este momento sorprendió por completo a todos, incluso Jiren abrió los ojos y observó los movimientos de Kiyu. El séptimo universo fue originalmente el iniciador de este torneo de poder. Se puede decir que todos tienen un fuerte odio por el séptimo universo. En este momento, Kiyu mostró demasiada fuerza, por lo que no solo Kiyu, sino también son Goku y otros se convirtieron en el foco del campo. Pasado. Kiyu todavía estaba leyendo obedientemente el cómic, y todos tenían una actitud fría hacia este gran demonio demasiado poderoso. Antes de hacerle algo a Kiyu, sería prudente eliminar el resto del séptimo universo y debilitar la fuerza general del séptimo universo. De lo contrario, una vez que Kiyu se una a la batalla y pelee con Goku y otros, la batalla será abrumadora. De hecho, incluso dejando de lado a Kiyu, la fuerza general del séptimo universo es extremadamente fuerte. Especialmente después de que Freyzer y Vegeta se unieron, aparte del undécimo universo con Jiren, los otros equipos no son muy buenos. Por supuesto, diez dedos tienen diferentes longitudes, y no todos en el séptimo universo son tan poderosos. La pelea comenzó rápidamente, y el primero en ser atacado fue Kiyu, que tenía el mismo peinado que Kiyu. El enemigo al que se enfrentó fue Basile, que había luchado contra Majin Buu, pero desafortunadamente perdió. Basile sacó su lengua escarlata, se lamió los colmillos y dijo. Escuché que eres el guerrero más débil del séptimo universo. La persona más débil del séptimo universo debería ser el maestro Rossi, pero Klim no discutió, sino que apretó los puños. El Klim de hoy no es lo que solía ser, pero incluso con 210, Basile definitivamente no es un oponente que pueda ser subestimado. Los compañeros de equipo tienen sus propios oponentes, y la única persona en la que Keling puede confiar en este momento es el mismo. Al ver que Klim realmente se enfrentaba a Basile, Beerus en las gradas no pudo evitar sudar frío y dijo. Lástima, Basile es una de las tres cartas de triunfo del noveno universo, y Klim no puede manejarlo. Whis dijo. Escuché que Klim y el Diablo Calvo fueron a practicar juntos. No sé cómo están los resultados. Todos todavía reconocen absolutamente la fuerza de Kiyu. Si Kiyu es el maestro de Klim, tal vez Klim realmente pueda alcanzar un nivel muy alto. Sin embargo, el tiempo aún era demasiado corto, incluso Kiyu no pudo hacer un cambio cualitativo en la fuerza de Klim en sólo una docena de horas. Pensando en esto, Beerus no pudo evitar decir. Krilin. No pelees con él, huye. Si hubiera sido Klim en el pasado, sin que Beerus se lo recordara, habría huido con aceite en los pies. Pero esta vez, en lugar de correr, Klim adoptó una postura y se enfrentó a Basile. Beerus lo reganó. Maldita sea, ¿habrá una reducción de personal tan pronto? Whis dijo. No es seguro, si el Diablo Calvo realmente le dio alguna técnica secreta, tal vez Krilin realmente pueda derrotar a Basile. ¿Hay realmente una docena de horas de entrenamiento en el mundo que puedan transformar a una persona? Beerus ya no lo cree. Si entra en la Casa del Espíritu y el Tiempo, entonces tal vez pueda intentarlo. Pero Kiyu no llevó a Klim a la Casa del Espíritu y el Tiempo. Entonces, si Klim puede vencer a Basile, entonces Beerus no cree nada. Hasta ahora, solo puedo esperar que Klim pueda durar un poco más y esperar hasta que Goku y otros resuelvan a sus oponentes. En este momento, dos rondas de arrogancia roja brotaron de las piernas de Basile, y luego desaparecieron repentinamente en el acto. En el siguiente instante, el hombre lobo rojo apareció sobre la cabeza de Klim, y con una pierna como un hacha de batalla, cortó la cabeza de Klim. Auge. Después de un estallido de explosiones, aparecieron grietas como telas de araña bajo los pies de Klim, y todo su cuerpo se inclinó hacia abajo por el golpe. Pero aún así, las manos de Klim todavía bloquearon el golpe completo de Basile. Beerus en las gradas miró directamente. ¿Bloqueado? ¿Este terrícola que respiraba débil realmente bloqueó el ataque de Basile? Beerus murmuró, ¿qué le hizo el diablo calvo? ¿Por qué se volvió mucho más fuerte en tan poco tiempo, C? Incluso Luis frunció el ceño, su rostro serio. Todo lo que sucedió en el campo fue realmente increíble. Si el poder de lucha de un hombre podría elevarse hasta este punto en más de diez horas, entonces Kiyu debe haber usado alguna técnica supersecreta que incluso él, un ángel, no conoce. Sin embargo, esto es sólo el comienzo. Basile dejó escapar un fuerte grito y luego estalló en ira. Sus pies se convirtieron en lluvia torrencial, disparando continuamente hacia Kelin, causando violentas explosiones en el anillo. Pero esta vez, el ataque de Basile todavía no tuvo un efecto obvio. Kelin agitó las manos, tomando todos los ataques de Basile. Poco a poco, Basile se detuvo y giró la cabeza para mirar a su hermano mayor Beygemo que estaba peleando. ¿Quién dijo que este tipo es el guerrero más débil del séptimo universo? ¿Está seguro de que nuestra información es correcta? Beygemo extendió su mano para bloquear el ataque del enemigo y dijo, la gente del cuarto universo nos dijo que no debería haber ningún problema. Basile dijo, date prisa y trata con tu oponente, ven y ayúdame, este niño es un poco problemático. El cuerpo a cuerpo en la arena no es el lugar para hablar de comportamiento. Según la fuerza de Kelin, incluso si Basile pudiera derrotarlo, tendría que pagar un alto precio, que no es lo que a Basile le gustaría ver. Pero desafortunadamente, Beygamer se enfrentó a It, que era diez veces peor que Basile. Mi lado es más difícil que el tuyo, no te detengas y trata con ese niño. Sin el apoyo de sus compañeros de equipo, Beygemo puede no durar mucho. Al ver esta situación, Basilio solo pudo hacer todo lo posible. Miró a Kelin y dijo con saña, lo siento chico, mi hermano necesita ayuda, me temo que no tengo tiempo para jugar contigo. Después de todo, la arrogancia en los pies de Beygamo se disparó nuevamente. Eres un guerrero muy poderoso. Kelin se enderezó y elogió a Basile. En este momento, una ula extraña comenzó a gestarse en el cuerpo de Klin y se reveló lentamente. Esta vez, Beerus no estaba tranquilo en absoluto, miró y dijo, esto, podría ser esto, wow. Esto es realmente inesperado. Whis se tapó la boca y dijo, Klin también ha alcanzado este nivel, ¿cómo debería llamarse? ¿Qué piensas del dios de los superterrestres? Sí, aunque era muy débil, las llamas que emergieron del cuerpo de Klin simbolizaban las llamas de Dios, no las llamas de la arrogancia. Aunque en comparación con Goku y Vegeta, el resplandor de Krilin es tan débil como una vela en el viento, pero marca que ha entrado en el reino de Dios. Esa ronda de llamas blancas cubría su piel, brillando como el jade, no violenta, sino pura y serena. Al ver esta escena, Vegeta fue probablemente el más desequilibrado de su corazón. Apretó los puños, apretó los dientes y dijo, maldita sea, Klin, ese bastardo, debe haber obtenido el método de práctica secreto del gran diablo calvo. Maldito sea el gran diablo calvo. Soy tu hermano menor. Ah. De hecho, le pasaste el método secreto a un extraño y te negaste a pasármelo. Debido a las restricciones de la constitución, como ser humano en la tierra, Krilin no puede ser tan poderoso como Saiyan, pero en términos de reino, Klin ya se ha mantenido a la misma altura que Goku y Vegeta. Si no hubiera adquirido algún tipo de técnica secreta devastadora, ¿cómo podría Krilin convertirse en un dios en tan poco tiempo? De hecho, no importa Vegeta o Beerus, han pasado por alto un problema, es decir, la experiencia de Krilin en la lucha y el entrenamiento no es peor que la de Lancon. Todos aprenden del maestro Rossi, desde Piccolo Daimau hasta Majin Buru, todos los enemigos contra los que Goku ha luchado, también ha luchado. Tal vez no pueda compararse con Son Goku en términos de talento, pero independientemente de la experiencia o el uso de Ki, Krilin no es inferior a Goku en absoluto. Lo que le falta es solo un avance psicológico. Después del entrenamiento de Kiyou, Krilin ha superado por completo su miedo y ha entrado en este reino de fantasía. Krilin gritó, Basile, vamos a verlo. Este es el poder que obtuve después de soportar 11 horas de abuso por parte del diablo calvo. Basile inclinó la cabeza y se burló, deja de zanfarronear, no puedo sentir nada en absoluto, incluso el Ki en tu cuerpo ha desaparecido. Krilin dijo, es solo que tu reino es demasiado bajo. En este momento, la voz de Bellegamo volvió a llegar. Basile, ¿cuánto tiempo vas? No puedo aguantar más. Id no es una existencia fácil, incluso si no ejerce mucha fuerza para preservar su fuerza física, no es un oponente que Bellegamo pueda derrotar. Solo pasó un minuto, y Bellegamo ya estaba cubierto de lesiones y parecía estar en peligro. Me ocuparé de este tipo de inmediato. Solo espera. Basile volvió la cabeza y dijo, está bien, el tiempo de entretenimiento ha terminado, vete al infierno, cabecita calva. Después de decir eso, Basile corrió hacia Krilin nuevamente. En este momento, el noveno dios es de la destrucción del universo, Sidra, le gritó a Basile. Azir, detente. Eso no es un reino que puedas desafiar. Pero su recordatorio fue demasiado tarde. Basile era originalmente el más débil del trío peligroso, y no tenía ninguna posibilidad de ganar contra Klilin, que ya había alcanzado el nivel de dios. Justo cuando sus piernas estaban en alto, Klilin lanzó un uppercut que aterrizó a Basile en el estómago. Basile escupió una bocanada de sangre, y su cuerpo se disparó hacia el cielo, pero Krilin no estaba listo para dejarlo ir. ¡Ah, golpea, golpea, golpea! Klilin golpeó frenéticamente, y el cuerpo de Basile se retorció y deformó bajo el ataque tormentoso. Albahaca. Bellegamo llamó el nombre de su hermano en voz alta, pero Basile se sintió abrumado y cayó del cielo y permaneció inmóvil. Klilin se acercó, levantó a Basile del suelo y lo arrojó del ring. El victorioso Klilin gritó emocionado. Esta es la fuerza de mi pequeño demonio calvo, jajaja. Al ver la victoria de Klilin, Beerus en las gradas también dio un suspiro de alivio. ¿Cómo se esperaba del hombre que recibió el entrenamiento de Kiyu, el pequeño demonio calvo? Esto es realmente interesante. En este momento, una figura pasó por la cabeza de Klilin a una velocidad extremadamente rápida y golpeó el suelo detrás de Klilin. Esta persona estaba cubierta de sangre y había agujeros de sangre en todo su cuerpo, lo que parecía extremadamente aterrador. Este no es otro que Vedge acaba de luchar contra It. El noveno dios es de la destrucción, Sidra, se sacó la barba y dijo frenéticamente. Maldita sea, dos del trío peligroso ya han sido asesinados. La fuerza del noveno universo ya estaba en el fondo de todos los universos, pero ahora que perdió a dos generales uno tras otro, Sidra no pudo evitar entrar en pánico. Afortunadamente, en este momento, el noveno Kai Supremo dijo. Lord Sidra, no te preocupes, solo mira el campo. El niño que derrotó a Basil también ha terminado. Pidiendo flores, después de que It también trató con Bellegamo, caminó directamente hacia Klilin. Es lógico pensar que Klilin no es rival para It, pase lo que pase. Pequeño diablo calvo. Ya veo, eres el aprendiz de Kiyu. Hay muchas personas en este mundo que tienen enredos con Kiyu. Si quieres elegir a la persona que más odia a Kiyu, entonces It definitivamente estará entre los cinco primeros. Desde la primera reunión, Kiyu hizo un gran agujero en el pecho de It, y luego rompió repetidamente a It con una fractura aplastada. Tan pronto como se mencionó a Kiyu, It estaba tan enojado que no pudo dormir en toda la noche. Hasta ahora, derrotar a Kiyu se ha convertido en una obsesión en el corazón de It. Como no puede lidiar con el rey demonio calvo, también es una muy buena opción llevar a su aprendiz. Ahora la fuerza de Klilin ha superado con Crece es la del pasado, pero se enfrenta a It, que puede empatar 50-50 con Son Goku. No importa cuánto mejoró Klilin, no pudo llegar al punto en el que pudiera derrotar a It. Afortunadamente, en este momento, Vegeta ya había tratado con sus enemigos y apareció frente a Klilin. Aunque tiene todo tipo de envidia, celos y odio por Klilin, está relacionado con si todo el universo será eliminado, y Vegeta no está del lado de Klilin. It dijo, Vegeta, sal del camino, no quiero pelear contigo, el general derrotado. Hay dos cosas que el orgulloso Vegeta odia más en su vida, la primera es Kiyu y la segunda es alguien que lo desprecia. Como It se atrevió a hablar consigo mismo así, sin importar que, los dos tuvieron que luchar hasta la muerte. Vete, déjame esto a mí. Por supuesto, Klilin no quería pelear con It. Este fue claramente un desenlace fatal, por lo que dijo con amnistía. Entonces me voy y tilde tilde vive. Después de decir eso, Klilin frotó aceite en las plantas de los pies y desapareció sin dejar rastro. Al ver a Vegeta soltar a su presa, It también estaba muy enojado y dijo, ya que estás buscando la muerte, no puedes culparme. Echa un vistazo, este es el poder que preparé para derrotar a Kiyu. Después de todo, una gran aura se elevó desde el campo, y todos los jugadores no pudieron evitar detener sus movimientos y mirar en dirección a It. Ah. Hit gritó hacia el cielo, y el aliento de su cuerpo se precipitó en todas direcciones como un tsunami, e incluso todo el anillo tembló ligeramente bajo su aliento. A medida que el viento ola tras ola, la respiración de It se volvió cada vez más concentrada. Inmediatamente después, dos deslumbrantes bolas de luz aparecieron en las manos de It. Beerus en las gradas dijo con asombro. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo un mal presentimiento? En este momento, una risa grosera e insípida vino del puesto de al lado. Durante edades interminables, cada vez que Beerus escuchaba esta risa, golpeaba al dueño del sonido en pedazos. Beerus levantó el puño hacia Champa y dijo. ¿De qué demonios te estás riendo, cerdo gordo? Champa resopló fríamente y dijo. Beerus, solo espera a morir. Ahora It es una existencia invencible de 4-2-3. Beerus dijo con desdén. ¿Qué existencia invencible? ¿Todavía puede derrotar a Kiyou? Champa no habló, y luego extendió la mano, solo para ver que su mano estaba envuelta con un vendaje grueso. Inmediatamente después, Champa desenvolvió el vendaje, revelando una profunda herida ósea. De todos modos, Champa es dioses de la destrucción, en este enorme universo, ¿cuántas personas pueden causar tanto daño a Champa? Una gota de sudor cayó de la frente de Beerus. Podría ser, Champa volvió a reír. Beerus. Deliberadamente no me recuperé de la lesión solo para ver tu expresión. Sí, fue causado por It. Con mi ayuda, It hoy ya no es el It del pasado. Beerus dijo. ¿Qué demonios hiciste? Champa dijo. ¿Adivina? En este momento, Waze interrumpió la disputa entre los dos y le dijo a Beerus. Maestro Beerus, mire el campo. Beerus volvió la cabeza y vio la profunda energía negra con la que estaba familiarizado en el cuerpo de It, sí, era el poder de Gods of Destruction. Inesperadamente, en un periodo de tiempo tan corto, Shishi ya ha dominado la zona de energía destructiva perteneciente a Gods of Destruction. Beerus dijo enojado. ¿Realmente le enseñaste el poder de los dioses de la destrucción? Champa dijo sarcásticamente. ¿Puedes dárselo a Killew? ¿Por qué no puedo dárselo a It? Además, la fuerza actual de It no se debe solo a su poder de dioses de la destrucción. Las dos bolas de luz de Black se hicieron cada vez más grandes en las manos de It. En este momento, It gritó de repente. Cuchillo de llama superdestructivo. La energía destructiva se deformó repentinamente en las manos de It, convirtiéndose en dos cuchillos ligeros con una longitud de un metro, uno a la izquierda y otro a la derecha, tragando energía aterradora. ¿Qué es esto? It no cambió su forma, pero los dos cuchillos ligeros en sus manos exudaban un poder aterrador, y las palmas de Vegeta no pudieron evitar sudar. It dijo. He estado persiguiendo un movimiento, un movimiento que puede lastimar a Killew y romper su defensa. Para esto, he experimentado innumerables prácticas, pero aún así fallé miserablemente en manos de Killew. En este momento, Lord Champa me enseñó el poder de los dioses de la destrucción, Vegeta tembló. Podría ser, podría ser que combinaste el poder de Gods of Destruction con tus propios movimientos. Así es. It gritó. Mis movimientos tienen una capacidad superpenetrante, junto con la energía destructiva que destruye todo, incluso Killew no puede detener mi ataque. Morir. Vegeta. Después de eso, It corrió hacia Vegeta. Los dos cuchillos ligeros arrastraron dos trayectorias brillantes en el ring, y antes de que Vegeta tuviera tiempo de reaccionar, llegó el corte de It. En pánico, Vegeta solo pudo esquivar avergonzado. Incluso si no lo hubiera experimentado él mismo, Vegeta sabía que estos dos cuchillos ligeros nunca deberían tocarse. It domina las habilidades de error como Flash Time Kung Fu, y es mejor para darle al enemigo un golpe fatal en el intervalo de tiempo. La razón por la que siempre es derrotado por Killew es porque el cuerpo de Killew es demasiado fuerte, incluso si It usa a todo ninguno de los medios puede causar un daño efectivo a Killew. Así que It ha estado persiguiendo el poder de ataque definitivo. Si estos dos sables de luz pueden dañar a Shendu, y mucho menos a Vegeta. Durante este periodo de tiempo, Vegeta se ha vuelto mucho más fuerte y apenas puede evitar el ataque de It, pero es entonces cuando It no ha usado la habilidad de tiempo Flash. Vegeta retrocedió rápidamente, en este momento, It detuvo el tiempo, prueba esta espada indestructible, Vegeta. No hay sustancia que pueda detener mi cuchilla. En este momento, Vegeta había caído al suelo y quería arrastrarse hacia atrás, pero su cuerpo ya no podía moverse bajo la fuerza intermitente. Luego, en este momento, ocurrió la bocetada en la cara. El cuchillo ligero en la mano de It se detuvo, porque su cuchillo estaba atrapado por algo muy duro, no importaba cuánto lo intentara, no podía avanzar ni una pulgada. Vegeta estaba a menos de un metro de la hoja, pero simplemente no podía alcanzarla. La razón por la que el cuchillo ligero de It se atascó fue porque tocó la sustancia más dura del mundo, el cuerpo de Killew. En algún momento, Vegeta se había retirado al lado de Killew, y la trayectoria del cuchillo de It simplemente se superpuso con la cabeza de Killew. Entonces, el cuchillo cayó sobre la brillante cabeza calva de Killew. El cuchillo de luz chocó con la cabeza de Killew, haciendo un sonido de acero que resonó en toda la arena. La cabeza de Champa salió corriendo del auditorio y gritó inaceptablemente. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué tal ataque no puede lastimarlo? ¿De qué está hecho el cuerpo del rey diablo calvo? It todavía estaba usando su fuerza, pero la cabeza calva de Killew era como una piedra de acero duro, no importaba cuánto la cortara, no podía entrarla. Deja de bromear, porque 0-9 no te puede lastimar así. No puedo aceptarlo. It levantó sus dos cuchillos y continuó cortando salvajemente. El sable de luz chocó con la cabeza de Killew, y el horrible flujo de aire despertado golpeó a los jugadores circundantes boca abajo, pero Killew no pareció notarlo en este momento y se concentró en mirar los cómics. Los ojos de Killew miraban como campanas de cobre, y su respiración le faltaba el aliento, obviamente viendo la parte emocionante. En este momento, el cuchillo de luz de It aterrizó accidentalmente en el cómic, evaporando todo el cómic en la nada. Entonces, Killew se movió. Miró a It y dijo, ¿Dime qué pasó detrás? ¿Está muerto Barba Blanca? Ace y Lucy escaparon con éxito. Dime, según la comprensión de It de Killew, sabía que podría estar en problemas. Dime, ¿Está muerto Barba Blanca? Ace escapó con Lucy con éxito. Un sentimiento familiar y doloroso surgió de los corazones de Vegeta y It, se volvieron y corrieron sin siquiera pensarlo. Esta vez, It lanzó un ataque flash con su mayor fuerza. El tiempo se detuvo, pero los movimientos de Killew no fueron restringidos por el tiempo y el espacio estáticos, y aún agarró la pierna de It sin obstáculos. Debido a la inercia, It cayó pesadamente al suelo. Vegeta corrió detrás de una gran roca a su velocidad más rápida, y luego dio un suspiro de alivio. Asomó la cabeza y miró al pobre It y dijo, Bastardo It, solo corteja la muerte, y casi llévame contigo. Este tipo de en ese entonces, el gran rey demonio calvo era un monstruo completamente irracional, quien lo provocara moriría. Fue asesinado por Killew una vez, por lo que Vegeta tiene una comprensión más profunda de este tipo de cosas que It. Efectivamente, Killew levantó a It y le dijo a Ir mientras colgaba boca abajo. Dime, ¿Está muerto Barba Blanca? Ace escapó con Lucy con éxito. ¿Qué? ¿Qué Barba Blanca? No sé, no sé 22, te preguntaré por última vez. ¿Está muerto Barba Blanca? Ace escapó con Lucy con éxito. En este momento, Vegeta abrazó con fuerza la piedra frente a él. Luego bombeó toda su energía y le gritó a Son Goku y a otros que todavía estaban luchando. Detente, prepárate para resistir el impacto. Se acerca. Al escuchar las palabras de Vegeta, Son Goku probablemente sabía lo que iba a suceder, agarró a Frecer que estaba a punto de darle el golpe final al enemigo y dijo. Deja de golpear, corre tilde tilde. Frecer dijo fríamente. ¿Qué estás haciendo? Voy a tratar con este tipo. Son Goku estaba muy ansioso y dijo con una cara pálida. Te dije que no pelearas, corre rápido y encuentra un búnker, si no corres, no podrás escapar. En las gradas, Beerus estaba haciendo lo mismo, gritó a los dioses de la destrucción y al Kai supremo de los alrededores. Acuéstate. Medidas de primeros auxilios para It. Quitela dijo. Beerus, ¿de qué estás gritando? En este momento, Champa también saltó. Quitela, idiota, bájate rápidamente. Después de pelear con personas del séptimo universo durante tanto tiempo, Champa también entendió lo que Kiyu haría cuando estuviera furioso. Al ver que Champa también dijo lo mismo, todos entendieron la gravedad del problema, por lo que rápidamente cayeron en las gradas. En la arena, Son Goku y otros renunciaron a sus oponentes originales y formaron un gran grupo. Topo, que todavía estaba viendo la batalla, dijo. ¿Qué están haciendo las personas en el séptimo universo? Jiren observó las reacciones de todos con calma y dijo. Parece que se están preparando para resistir el impacto. Topo dijo. ¿Hay una gran explosión en las gradas? Tan pronto como Topo terminó de hablar, llegó la explosión. Kiyu levantó el pie de It y, con un fuerte rugido, lo estrelló contra el suelo. Con Kiyu y It en el centro, estalló un terrible flujo de aire, como un huracán que destruyó todo y fue directamente en todas direcciones. Los concursantes que no estaban preparados para el terremoto rebotaron directamente en el cielo y golpearon el suelo con fuerza, muchos de ellos estaban cubiertos de sangre. Sin embargo, esto es sólo el comienzo. Antes de que los jugadores que cayeron al suelo se levantaran, volvió la segunda ola de conmoción, y el suelo volvió a sacudirse con fuerza, y cada tipo fue arrojado al cielo por la fuerza del choque. Una ráfaga de aire aterrador se precipitó hacia el auditorio, rompiendo las gradas en pedazos, y muchos dioses abrazaron los pilares de las gradas con fuerza para evitar ser arrastrados por el fuerte viento. Kitela envolvió sus extremidades fuertemente alrededor del pilar, resistiendo el impacto mientras le gritaba a Beerus, que estaba en el mismo pilar de piedra. ¿Qué pasó? Beerus cerró los ojos y gritó. ¿El viento es tan fuerte que no puedo escuchar lo que estás diciendo? Kitela dijo. ¿Te pregunto qué pasó? Beerus dijo. Todo es culpa de Champa, es su guerrero quien enojó al diablo calvo. El shock continúa. ¿Te atreves a romper mi manga? Auge. Estoy viendo el momento más emocionante. Auge. Maldita sea, dime. ¿Por qué no hablas? Auge. ¿Quién me dirá si Barba Blanca está muerto o no? Árbol árbol árbol. Kiyu usó demasiada fuerza, y la pierna de It estaba completamente desgarrada. Su cuerpo rebotó alto, voló a un lugar distante en el mundo vacío y desapareció. Solo quedaba un muslo ensangrentado, que todavía estaba sostenido por Kiyu. La tormenta se calmó gradualmente. En este momento, la arena estaba completamente dividida en varios pedazos, e incluso los pilares utilizados para el tiempo volaron a qué universo no conocían. Trozos de enormes escombros se amontonaron en desorden, como lápidas en fosas comunes. Kaulyfla apartó una roca, luego se arrastró fuera de debajo de los escombros y dijo en estado de shock. ¿Gabe, cómo estás? En este momento, una voz dolorosa vino desde detrás de la roca. Ayúdame, maldita sea, se me está cayendo la mano. Kaulyfla se apresuró y sacó a Gabe de debajo de los escombros. En este momento, la pierna derecha de Gabe se doblaba de una manera extraña, obviamente herida. Te ayudaré a conectarlo, podría doler un poco, ten paciencia. Gabe sudaba profusamente y dijo. Está bien, solo haz lo que quieras, puedo soportarlo. Kaulyfla se retorció con fuerza, y las articulaciones de Gabe hicieron clic, y luego se retorcieron juntas. Gabe dejó escapar un grito de dolor, y tardó mucho tiempo en recuperarse lentamente, y le dijo a Kaulyfla. ¿Qué está pasando? Ya no puedo sentir la ira de Hit. En términos generales, si no sientes Ki, significa que la persona está muerta. Esta es una conferencia de poder, y de acuerdo con las reglas, matar gente no está permitido. Si Hit moría, la persona que mató a Hit también estaba condenada a ser eliminada. Inmediatamente después, todos salieron de las ruinas uno tras otro. Excepto por un pequeño número de personas que estaban lejos de Kiyou, la mayoría de la gente todavía veía claramente lo que acababa de suceder. Dispo escupió una bocanada de arena y dijo con miedo persistente. ¿Es realmente aterrador, es esta la fuerza de Kiyou? De hecho, es el hombre que mató a todo el jugador del cuarto universo. ¿Hiren, puedes vencerlo? Hiren negó con la cabeza y dijo. No, yo tampoco soy su oponente. Pero nuestra suerte es realmente buena, si nada más, Kiyou ya ha sido eliminado. Topo dijo. ¿Quieres decir, Hiren dijo? Hit está muerto. Todos de repente se dieron cuenta de que matar gente no está permitido en el torneo de poder. Si alguien viola las reglas, definitivamente será eliminado. Hit es una superpotencia rara, pero incluso con su fuerza, puede ser difícil sobrevivir a un ataque tan violento de Kiyou. Si Hit está muerto, entonces Kiyou ahora está eliminado. Dispo no pudo evitar decir. Parece que somos realmente buenos contigo, y nunca esperábamos ganar la victoria sin siquiera usar el último recurso. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, la ira de Hit reapareció. Dispo siguió ese aura y miró al director ejecutivo, pero no esperaba que Hit, que se suponía que estaba muerto, todavía estuviera sentado en las gradas. Incluso Hit miró su cuerpo con incredulidad, preguntándose cómo sobrevivió. Champa a Hit. Date prisa y agradece al gran sacerdote. Hit todavía no se había recuperado de lo que acababa de suceder, y le dijo a Champa. ¿Por qué debería agradecer al gran sacerdote? El gran sacerdote se rió entre dientes y luego le dijo a Hit. Justo ahora usé una bocanada de Ki para ayudarte a compensar parte de la fuerza del último golpe de Kiyou. De hecho, no necesitas agradecerme, deberías agradecer a Beerus. Si Beerus no me lo hubiera recordado a tiempo protégete, ahora estás muerto. Beerus le estrechó la mano y dijo. No tienes que agradecerme, solo me temo que Kiyou será eliminado así. Debido a que conocían el carácter y la fuerza de Kiyou, todos estaban listos para resistir el impacto antes de que llegara el peligro. Hasta ahora, el guerrero del séptimo universo es el mejor conservado, básicamente sin ningún daño. El gran sacerdote y Zeno establecen las reglas en el vacío, una vez que alguien es eliminado, todas las lesiones serán restauradas inmediatamente. De esta manera, Hit le salvó la vida. Vigila tu Ki-Blast cuando pelees, obviamente, lo que sucedió hace un momento proyectó una pesada sombra sobre los dioses de la destrucción. El impacto y la explosión en este momento fue como el fin del mundo. Aunque había pasado, la terrible escena todavía estaba firmemente grabada en las almas de todos. Solo entonces Hit recordó lo que sucedió en el último segundo. Pensando en esto, Hit no pudo evitar limpiarse un sudor frío y le dijo al gran sacerdote. Gracias por tu ayuda. No me llames torre de la tragedia. ¿Qué, me llamó por mi nombre? Grand Priest dijo. Tampoco quiero que tu muerte impida el progreso normal del juego, no es bueno arruinar el interés del maestro Zeno. Y, ten cuidado de no tocarlo tilde tilde. El gran sacerdote no está mintiendo, Kiyu realmente puede llevar la fuerza del séptimo universo al primer lugar en todo el universo por sí mismo. ¿Cómo deberíamos derrotar a un monstruo así? Aunque Hit sobrevivió, Champa todavía estaba muy enojado. Perdiendo a su subordinado más poderoso sin ninguna razón, ¿cómo puede Champa darle sentido a esto? Esta vez, pase lo que pase, todos no se atrevieron a acercarse a la ubicación de Kiyu, era simplemente una cueva mágica. En caso de que este tipo se despierte, tal vez sea incluso peor que ahora. De esta manera, Hit contuvo su último aliento y cayó en el abismo de la nada. Maldita sea. Sería genial si Kiyu fuera eliminado. Es simplemente irrazonable, ¿cómo se le puede permitir jugar a un tipo como este? ¿Tiene sentido? Justo cuando pensó que iba a morir, un escudo rojo apareció de repente en su cuerpo. El golpe final de Kiyu fue extremadamente aterrador y rompió directamente el escudo en pedazos, pero aún así, el escudo aún lo ayudó a soportar la mayor parte de la fuerza. Imposible, ¿cómo podemos derrotar a un monstruo así? Pase lo que pase, definitivamente perderemos. Incluso si sobrevivieron a ese desastre, muchos jugadores en el campo resultaron heridos por eso, solo porque se vieron afectados por la pelea de Kiyu. Son Goku se secó el sudor y dijo, No importa cuántas veces lo vea, me sorprenderé. El poder del diablo calvo es realmente demasiado fuerte. En el séptimo universo, Frezer reacciona más violentamente. Cuando el universo emperador salió de las ruinas, sus pies temblaban ligeramente. Hoy, vio al verdadero rey diablo, cien veces más aterrador que él. It, que estaba sentado en el escenario, se quedó sin palabras. No entendía dónde había pecado contra estas personas. Todos insistieron en maldecirse a sí mismo hasta la muerte. Entre ellos, el más afortunado es el séptimo universo. En este momento, era Kiyu quien se había quedado dormido y todavía roncaba ligeramente. De hecho, hay muchas personas que están tan enojadas como Chamba. Debido a que se levantó la crisis de eliminación de Kiyu, los jugadores en el ring estaban decepcionados. Solo un poco. ¿Por qué no muere este It? Aléjate a ese tipo y encuentra una manera de atraparlo al final. En este momento, la lucha en la arena se había detenido por completo. Todos miraron a Kiyu que todavía estaba en el centro del ring, su entorno estaba devastado y severamente dañado. Algunos guerreros ya están limpiando el campo de batalla, aprovechando esta oportunidad para arrojar a la gente del cuarto universo fuera del ring y convertirlos en sus propias hazañas. No podía imaginar qué tipo de vida Goku y otros vivían con este tipo durante todo el año, siempre y cuando no prestará atención para ofender a este tipo, incluso Gods of Destruction estará terminado. Incluso los dioses de la destrucción en las gradas gritaron. En este momento, todos vieron a Saitama sacar una manta nueva del carrito de compras roto y extenderla sobre él, buen, suelo. Oh, es hora de una siesta, primero tomaré una siesta. Vegeta, llámame cuando hayas terminado de escribir. Entre ellos, el cuarto universo es el peor, porque fue masacrado por Kiyu una vez, por lo que el guerrero del cuarto universo tiene baja efectividad en el combate. En la conmoción de hace un momento, más de la mitad de los guerreros del cuarto universo ya se habían desmayado en el ring, convirtiéndose en corderos para ser sacrificados. Para entonces, algunas personas incluso perdieron su voluntad de luchar y querían rendirse. Los leves ronquidos de Kiyu resonaron en la arena en ruinas, y junto a él había varios bocadillos y cómics. Si cambias el fondo, todos pensarán que esta es la vida cotidiana de una familia en cuclillas en una casa muerta, pero esta es la arena de la conferencia de poder. Kiyu se durmió así, pero el juego aún tenía que continuar. Al otro lado del ring, los tres pequeños Saiyajin del sexto universo ya estaban siendo atacados. Sus oponentes son varios robots del tercer universo. Narama, Polareda, Pankia y Viala. El tercer universo es el universo de la sabiduría, que es rico en varias tecnologías avanzadas. Así que la mayoría de sus potencias son robots, o guerreros con la ayuda de equipos tecnológicos. En el trabajo original, los robots restantes del sexto universo se fusionaron en un poderoso robot de gran tamaño, lo que causó grandes problemas para Goku y otros. En términos de efectividad de combate, el tercer universo está definitivamente relativamente avanzado, y el sexto universo actual se encuentra en una situación muy mala. Primero, It, el mejor jugador, fue eliminado, y luego Gabe resultó gravemente herido en el impacto en este momento. Hasta ahora, se han enfrentado nuevamente al hombre fuerte del tercer universo. Al ver esta escena, Champa no pudo evitar gritarle al tercer Gods of Destruction Mosco en las gradas. Maldito Mosco, eres un tipo despreciable que se aprovechó del peligro de 303. El tercer dios es de la destrucción es un robot. Al escuchar los insultos de Champa, su pecho emitió un pitido. Mosco no puede hablar y se comunica con la gente por código morse. El tercer Kai al Supremo a su lado tradujo para Champa. El maestro Mosco quiere decir que hablar con un dios es de la destrucción que está a punto de ser eliminado es una pérdida de tiempo. Apretando los dientes, Champa finalmente se dio la vuelta y golpeó a It en la cabeza. Todo es tu culpa, idiota, no es nada, ¿por qué te metes con el diablo calvo? Aunque su cabeza estaba siendo golpeada, la cara de It se hundió como el agua, como una estatua de Buda, sin decir una palabra. Bajo el sinvergüenza, Champa solo pudo tomarse el tiempo para darse por vencido y le gritó a Caulifla y a los demás que luchaban en el ring. Muéstrame un poco de impulso, ustedes tres también son Saiyajin, denles un poco a estas personas del tercer universo. Mira los colores. Entre los Saiyajin del sexto universo, hay una alternativa, que es la hermana menor de Califla, Kale. Aunque Kale es un Saiyajin, no parece haber heredado el instinto racial de Saiyajin de ser bueno en la lucha, por lo que parece tímido y tímido. Caulifla y Gabe están luchando duro, pero ella solo se atreve a esconderse detrás de Caulifla Sora. Las personas en el tercer universo ya son muy fuertes, junto con la superioridad en números, Caulifla y Gabe gradualmente no son rivales para cuatro manos. El puño de acero golpeó a Caulifla, salpicando unas gotas de sangre. Champa volvió la cabeza y miró, inmediatamente como un pato estrangulado por el cuello, incapaz de reír. ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy orgulloso? La hermana mayor cerró la cabeza con las manos para resistir firmemente el puño de hierro, evitando que el ataque cayera sobre Kale. Yo, me odio tanto, maldita sea. Lastimé a mi mayor, a después de entrar en el estado de superpase, el poder de Kale se elevó inmediatamente a un nivel sin precedentes, superando a todo el tercer universo a nada. En menos de unos minutos, varias personas del tercer universo fueron derribadas al ring. Champa gritó. Detén a Kale. Fue el más herido en el impacto en este momento, junto con las continuas batallas de alta intensidad, el Gabe actual ni siquiera puede mantener la forma Super Saiyan correctamente, y se ha convertido en un estado común. Como un pequeño robot, la velocidad de Polariga ya es extremadamente rápida, antes de que Kale pudiera reaccionar, el puño de hierro del oponente lo golpeó. Al ver al enemigo siendo golpeado continuamente, Paparone del tercer universo no solo mostró una sonrisa engreída. Caulifla se limpió la sangre de la comisura de la boca y le dijo a Paparone. No perderé contra ustedes, tipos despreciables. Entonces, Caulifla se enojó. Después de recibir la orden, Polariga inmediatamente lanzó un ataque contra Kale. ¿Hermana? Apretó las manos con fuerza y gritó, sin atreverse a resistirse. En este momento, una luz roja apareció nuevamente en el pecho de Mosco, y hubo un pitido eléctrico. El tercer rey Dios lo tradujo. Champa, el maestro Mosco dijo que eres la verdadera persona despreciable, y dejaste que una persona tan fuerte fingiera que no puedes pelear. Paparone es un científico del tercer universo. Los guerreros robots frente a él están hechos por él y están bajo su control. Paparone miró a Kale que estaba mostrando su poder, y murmuró. No, esto, esto es realmente indignante. Pero en este momento, Kale había perdido la cabeza por completo, y ni siquiera sabía que en realidad se estaba moviendo hacia el centro del ring. Para esta luz verde son Goku y otros son demasiado familiares. En este momento, Pados pregunto. ¿Señor Champa tilde tilde maestro Champa? Se supone que la hermana mayor debe proteger a la hermana menor, no es así. Pero el puño de Polariga no la golpeó. En este momento, Caulifla se apresuró y ayudó a Kale a bloquear el golpe fatal. Kale de repente dejó escapar un rugido enojado, y la luz de Gold apareció por todo su cuerpo. Poco a poco, la luz cambió de dorado a verde profundo, cubriendo toda la arena, esa es la brillantez única del legendario Super Saiyan, Broly. Resulta que Kale es Broly de otro universo. Se puede decir que él es el verdadero líder del tercer universo en el ring. En este momento, Caulifla ya estaba gravemente herido y Gabe estaba aún peor. Paparoni señaló a Cayer detrás de Caulifla con su bastón y dijo. Esto no es despreciable, esto es sabiduría. Polareta, déjame tratar con el tipo detrás de ella primero, no se atreve a pelear en absoluto. Allí, una cabeza calva roncaba. Para todos en el ring, esta cabeza calva es como un león dormido, tal vez inofensivo mientras duerme. Pero una vez que el león se despierte, todos en el ring sufrirán un desastre. Al mirar a la desmayada Caulifla y a Gabe, que también estaba cubierto de moretones, Kale de repente se sintió muy culpable por su cobardía. Paparoni se apoyó en el bastón con joyas y dijo. Guerreros del sexto universo. Serás borrado por Zenón honestamente. Este es el deseo de Gods of Destruction Mosco. Después de que Caulifla terminó de hablar, también se cayó del estado Super Saiyajin, tan suave que cayó al suelo. Maestro Champa, será mejor que mire la situación en el campo. Champa se puso las manos en las caderas y soltó una risa insípida, de hecho, incluso él mismo no sabía que Kale tenía tanta fuerza. Todos en el campo estaban peleando, solo una chica cobarde como yo permaneció inmóvil, no solo no pudo derrotar a su oponente, sino que también dañó a su mayor favorito. Kale liberó a Ki Blast indiscriminadamente, provocando ráfagas de explosiones en el ring. En este momento, la distancia entre ella y Kiyu ya estaba muy cerca, y bajo la violenta vibración, el pilar de piedra que había sido medio volado finalmente se vio abrumado y cayó. Tan bueno como podía ser, cayó en la dirección donde Kiyu estaba duemiendo. El guerrero en el ring dejó de pelear y miró a Karl y a otros en el centro del ring con la cara pálida. Los dioses en las gradas también dejaron de regañarse y abrazaron el pilar de piedra a su lado con fuerza, preparándose para el impacto que se avecinaba. En ese momento, apareció el héroe. Nadie pensó que en un momento tan crítico, sería el malvado emperador Frezer quien salvó todo. Rompió la persecución del enemigo desesperadamente, y luego apareció frente a Kiyu, extendiendo la mano para atrapar el pesado pilar de piedra. Este pilar de piedra se usó originalmente para cronometrar el juego. Al crearlo, Grand Priest consumió innumerables materiales, por lo que era extremadamente pesado. Frezer también estaba preocupado por despertar a Kiyu, por lo que no se atrevió a usar demasiada fuerza, por lo que apenas sostuvo a Kiyu. Al ver esta escena, todos dieron un suspiro de alivio, y Goku gritó. Buen trabajo Frezer. Una vez que Frezer vea cosas hermosas, se sentirá incómodo en todo su cuerpo y no podrá aceptar cumplidos de los demás. Levantó el pilar y maldijo. No bromees, simplemente no quiero volver a ser afectado por este tipo. Goku se rió y dijo. No seas modesto. En realidad, puedes ser una buena persona. Frezer de repente gritó. Atención, ese Saiyajin viene de nuevo, todos la detienen. En este momento, Kale, que estaba causando estragos en todas partes, se movió hacia Kiyu nuevamente. Beerus tiró de las orejas de su perro y dijo. Deténla rápidamente tilde tilde no dejes que Kiyu se despierte. Taisi dijo que Kiyu tiene ganas de despertarse. Todos entraron en pánico cuando escucharon que Kiyu estaba enojado por levantarse. Debido a las lecciones aprendidas del pasado, muchos guerreros en el campo se unieron espontáneamente a esta acción para salvar el mundo. Los dioses de la destrucción bajaron de los pilares nuevamente y se sentaron erguidos, arreglando sus ropas, para restaurar su dignidad. Beerus tuvo la misma reacción. Sí, los pilares construidos por los sacerdotes son realmente hermosos. Antes de que Librian pudiera reaccionar, un gran grupo de concursantes ya la había rodeado, pero comenzaron a elogiarla sin decir una palabra. Vete al infierno para tu concierto. Siembra. La mayoría de los jugadores se apresuraron y golpearon a Librian. Después de mucho tiempo en los Estados Unidos, Librian solo tenía el aire para ventilar, no el aire para entrar. Vegeta recogió su cadáver y lo arrojó del ring, anunciando así finalmente que la crisis estaba completamente resuelta. Topo dijo. ¿Empecemos ahora? ¿Es demasiado pronto? De todos modos, están a salvo por ahora. Son Goku y Vegeta se interpusieron en el camino de Kiyu, bloqueando el Kiblast de Kale para frecer. ¿Qué hermoso es tu amor? Librian sintió que el ciervo estaba golpeando en su corazón, y su corazón estaba vagando. Jiren dijo. Los fuertes han sido eliminados mucho, es hora de actuar, de lo contrario, una vez que Kiyu se despierte y se una a Son Goku y otros, nuestra situación se volverá muy peligrosa. Incluso si hay una solución definitiva, no hay garantía de victoria. Porque en este momento, una piedra cayó de la cuenta en la espalda de Frecer y golpeó la cabeza calva de Kiyu. Originalmente, Kale estaba enojada porque el robot guardió y vio a Caulifla. Al ver a los robots del tercer universo darse la vuelta, rápidamente lo siguió. Nos tomó mucho tiempo ponerlo a dormir mujer gorda de, atrévete a traer un estéreo. Pados no pudo evitar entrecerrar los ojos y dijo con desprecio. Maestro Champa, ya no tiene ninguna dignidad como dioses. ¿Qué pasa si me despierto de nuevo? Te golpearé hasta la muerte y te haré callar para siempre. Vegeta sigue siendo una persona que ha cuidado a los niños después de todo. No es bueno para poner a la gente a dormir, pero es más o menos bueno en eso. Poco a poco, la respiración de Kiyu se calmó y se durmió nuevamente. Dispo también dijo. Entonces comencemos, no puedo esperar. Se acabó, se acabó, todos van a ser asesinados. En este momento, la conferencia de poder puede considerarse como el verdadero comienzo. Kiyu, que fue golpeado por la piedra, frunció el ceño y lentamente abrió los ojos. Todos podían sentir que un aliento enojado se extendía gradualmente desde el cuerpo de Kiyu. En ese momento, los corazones de todos se levantaron en sus gargantas. Champa tosió, luego se sonrojó y dijo. Acabo de ver que el pilar era tan hermoso que no pude evitar querer abrazarlo. En este momento, la mujer gorda todavía estaba posando en varias poses, hablando líneas repugnantes en voz alta. Lo más insoportable era que detrás de ella había dos altavoces que venían de la nada, liberando ruidos ásperos. Al ver que Kale, que se había transformado en el legendario Super Saiyan, se alejaba, todos finalmente dejaron escapar un largo suspiro de alivio. Virtuoso. En este momento, Vegeta se apresuró, cerró suavemente los párpados de Kiyu con dos dedos y cantó una canción de Kuna. Duerme rápido, tilde, tilde, duerme rápidamente. La mayoría de la gente todavía veía claramente todo el proceso de Kiyu matando a It, a excepción de algunos jugadores que estaban lejos o tenían circunstancias especiales. Cuando ocurrió el impacto, Ribrian se estaba convirtiendo en un carro de bombas de carne y rodando a gran velocidad en el campo, por lo que no estaba claro qué sucedió. En este momento, Giden finalmente abrió los ojos y dijo. Es hora de que termine esta farsa. Paganini, manipulando a su robot warrior, está llevando lentamente a Kale a otra parte. Ay, tilde, tilde mi corazón, esperar. ¿Por qué vinieron todos aquí? Champa dijo enojada. No me expongas, no, quiero decir no interpretar y malinterpretar mi significado casualmente. Para una persona con un impulso de despertar, ser despertado en un sueño profundo puede ser extremadamente irritante. Una vez que el rey demonio calvo se despierte esta vez, probablemente será cien veces más aterrador que antes. La imagen de Kiyu destrozando todo el universo ha aparecido una vez más en las mentes de Goku y Beerus. Si tienes mala suerte, la escena se repetirá en poco tiempo. Todos están tratando tan duro de evitar que las personas dormidas se despierten, Ribrian ha sido tocado, esto es amor. Todos en la audiencia no se atrevieron a emitir un sonido, por temor a despertar a Kiyu nuevamente, excepto cierta mujer gorda del segundo universo. Sin embargo, menos de un minuto después de que Champa y Beerus terminaron de hablar, un grupo de dioses volvió a subir al pilar. Justo cuando Ribrian fue tratado, un equipo de guerreros vestidos de rojo se acercó a la multitud, era el equipo orgulloso. Entre las clasificaciones de fuerza de los universos dadas por el gran sacerdote, el undécimo universo está solo detrás de los cuatro universos que no participaron en la conferencia, y es el mayor favorito para ganar el campeonato. Entre ellos, Kiyu es el único humano aparte de Kiyu cuya fuerza supera a la de Gods of Destruction. Es solo cuando se unen que el juego realmente comienza. Jiren dijo. Nuestro objetivo es el séptimo universo, Toppo se ocupará de ese Frecer, Dispo se ocupará de Vegeta, Son Goku me lo dejará a mí. Los demás son libres de luchar, antes de que Kiyu se despierte, eliminaremos a todos los guerreros del séptimo universo. Tan pronto como Jiren terminó de hablar, los miembros del equipo orgulloso se dispersaron en todas direcciones, buscando a sus propios oponentes. En este momento, las personas que piensan de esta manera no solo son 460 sino Jiren. Después de todo, Kiyu no es un oponente que se pueda resolver solo. Solo eliminando a las otras personas en el séptimo universo todos pueden atacar a Kiyu en grupos. Como resultado, la situación de batalla en el séptimo universo se volvió tensa, y casi todos se enfrentaron a múltiples oponentes, incluso Kling y el maestro Rossi no fueron una excepción. Es demasiado despreciable. Es asqueroso. Beerus grita a los otros universos por formar una alianza, pero no ayuda porque nadie lo escuchará en este momento. Kling y el maestro Rossi estaban a espalda con espalda, y había cinco hombres fuertes reunidos a su alrededor, y podrían enjambre y comenzar una competencia entre los dos en cualquier momento. Pero Kiyu todavía estaba durmiendo en este momento si si no mostró signos de despertarse. Beerus se quejó. Maldita sea. Incluso Vegeta ha sido eliminado. Kiyu, bastardo, ¿cuánto tiempo dormirá? Pronto, los dos reaparecieron en sus respectivas elecciones principales. No es de extrañar que Beerus estuviera preocupado, todavía quedaban cuatro universos en el campo, pero los ojos de todos estaban fijos en el séptimo universo. Si esto continúa, es probable que el séptimo universo sea el próximo en ser eliminado. No lo sé. Pero podemos intentarlo. En contraste, el séptimo universo está en la peor situación. Piccolo y otros básicamente han sido eliminados, y ahora solo Goku, no. Diecisiete, Vegeta, Frieza, Clint y Master Rossi quedan en el campo. En contraste, el Eleven Universe casi no tiene reducción de personal. Keline se limpió la sangre de la comisura de la boca, jadeando y le dijo al maestro Rossi. Maestro Gutián, el resto son todos hombres realmente fuertes, y cada uno de ellos es una existencia que no podemos derrotar. En tales circunstancias, nosotros el guerrero que tengo ya no puede ayudar, así que... Este grupo de guerreros fueron criados temporalmente por Kitela, y su propia fuerza es muy baja, por lo que es completamente normal que sucedan este tipo de cosas. Después de que el último guerrero apareció en las gradas, Kitela suspiró y se despidió del Kai Supremo de su propio universo. Kur, es un honor trabajar contigo. Después de lanzar una ola mágica, la condición del maestro Rossi Piccolo Lin sigue siendo mala. Ya es viejo y ya está un poco débil físicamente en este momento. Pero en sus ojos oscuros, el espíritu de lucha todavía ardía. Sí, maestro Gutián. Desde Majin Buu, que Lin rara vez ha participado en una batalla tan difícil, y de repente, un sentimiento perdido hace mucho tiempo surgió de su corazón. Dado que esta batalla es inevitable, peleémosla. Pero las expectativas siempre están lejos de la realidad. Después de un tiempo, apareció el segundo universo eliminado, seguido por el tercero. El segundo, cuarto y décimo universo siguieron los pasos del cuarto universo. Ambos Zeno levantaron los dedos simultáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, todos los guerreros del cuarto universo, junto con sus hogares, fueron reducidos a la nada. Pronto sólo quedaban cuatro universos en el campo, a saber, el cuarto universo que era bueno en alta tecnología, el poderoso undécimo universo y los universos gemelos sexto y séptimo. Si hay alguna manera, sólo dímelo. Mientras pueda quitarle a otro enemigo, puedo hacer lo que quieras. Eliminar. Eliminar. En este momento, el gran sacerdote anunció, el cuarto universo ha sido eliminado, y ahora, el cuarto universo será eliminado. En este momento, Vegeta estaba abrazando a Dispo desde atrás, al ver este movimiento, Son Goku sabía lo que quería hacer. Ese es el movimiento que se usó cuando luchaba contra Majin Buu, y murieron juntos. Aquellos que pueden participar en el torneo de poder son todos hombres fuertes de varios universos, no importa cuál sean, definitivamente no son fáciles de tratar. En una situación tan desesperada, el maestro Rossi aún mantuvo la calma y dijo, Klin. No es fácil para cada socio ahora, sólo podemos hacer bien lo nuestro. Concéntrate en lidiar con el enemigo frente a ti. En muchos casos, trucos es inútil. El maestro Rossi y Klin no eran tan reservados como Vegeta, simplemente hicieron lo que dijeron, y los dos comenzaron a preparar pos antes de combinarse en el campo. En este momento, Son Goku todavía estaba frente al poderoso topo, cuando de repente sintió un poderoso ki que venía detrás de él. Klin dijo, sólo hay una manera de mejorar nuestra fuerza en un corto periodo de tiempo. En el caos, las personas fueron eliminadas una tras otra. Pronto, apareció el primer universo que perdió a todos sus jugadores, y fue el cuarto universo el que tuvo a todos sus guerreros masacrados por Kiyu. Sólo aquellos que han visto tal poder de primera mano pueden entender el horror de Zenon. Aunque parece un niño, realmente controla la vida y la muerte de todos los universos. La prosperidad o la destrucción están sólo en su mente. Yo también, maestra Kitela. Klin y el maestro Rossi son terrícolas y comparten la misma ascendencia racial. Lo más importante es que ambos son extremadamente bajos en la estatura, lo que encaja bien juntos. Apareció un guerrero con un cuero cabelludo aún más brillante que Kiyu, vestido con un chaleco blanco debajo de su ropa de práctica. Flotando en el cielo con las manos en los brazos, dijo. Soy super inmortal Lin. El maestro Rossi dijo. Soy tan viejo, ¿puede tener éxito la técnica de fusión? Klin dijo. Maestro Wootian, ¿tiene alguna buena solución? En este momento, Son Goku le gritó a Vegeta que estaba luchando contra Dispo. Vegeta. Los guerreros se apresuraron desde todas las direcciones, y la escena fue completamente detonada de inmediato. ¿Qué es eso? Al ver esta escena, Shen Du no pudo evitar ponerse de pie y animar a su guerrero. Como dioses que gobiernan un universo, quieren morir más que nadie. Vegeta rugió hacia el cielo, luego liberó toda su energía y luego explotó, una ronda de luz deslumbrante apareció en el campo, y después de un rato, Vegeta, que estaba lleno de cicatrices, cayó en el abismo de la nada junto con Dispo. El cuarto universo desapareció, y Ángel Saboia se sentó solo en las gradas, luciendo muy solo. Soy super Klin inmortal. Llevaba un uniforme de Kung Fu de estilo Gixian, y había seis cicatrices en su cuero cabelludo liso. Se parece más a Klin, no hereda la antigüedad del maestro Roshi, pero tiene la experiencia de combate de los ancianos. Son Goku y no. Diecisiete exclamaron al unísono. ¿Eh? ¿El maestro Roshi y Krilin se han fusionado? Las condiciones de los dos básicamente cumplen con los requisitos para un ajuste, pero la diferencia de edad es demasiado grande después de todo, y todavía hay un cierto elemento de suerte para poder encajar con éxito. El inmortal Krilin adoptó una pose extraña y luego gritó, Soy el maestro de su Goku, y también soy el aprendiz del rey demonio calvo. Soy super Krilin inmortal. Después de todo, una llama deslumbrante brotó de su cuerpo. A diferencia de la de Klin antes, esta llama era extremadamente fuerte, como una hoguera, ardiendo ardientemente. Waze, que estaba viendo la batalla, asintió y dijo, Bueno tilde tilde este es el verdadero dios de los super terrícolas. En el mundo de Dragon Ball, los talentos de las personas en la tierra son muy limitados. Incluso si Klin alcanzara el reino de un dios, sería difícil ejercer su poder porque no tenía suficiente ki. Pero el arte de fusión es una habilidad que puede mejorar la respiración en un corto periodo de tiempo, uno más uno no necesariamente es igual a dos. La combinación de Trumps y Goten en forma Super Saiyan 1 puede alcanzar Super Saiyan 3, y la fuerza se ha incrementado en más de 100 veces. ¿Por qué? Soy Kinky de Teampride. Hablando del último recurso, Delicio se sintió mucho más a gusto. Miró las orejas del undécimo supremo Kai sin aretes y dijo, Tienes razón, todavía tenemos el último recurso. Nadie será nuestro derecho civil. Al ver la acción de Toppo, Son Goku inmediatamente cambió su rostro y dijo, Deténlos rápidamente. De lo contrario, será demasiado tarde. Kinky es el cuarto mejor jugador en Teampride, solo superado por Dispo en fuerza. Puede transformar su propia energía en una bomba de cuatro líneas, sellando las acciones del oponente, y tiene una gran ventaja en este tipo de campo donde no puede volar. Después de la gran explosión, Kinky también apareció en las gradas. Son Goku. Esos no son los pendientes de Komon, Jiren dijo con indiferencia. Deja de jugar con ellos, Toppo, prepárate. El undécimo Kai supremo suspiró. ¿Solo nos quedan dos personas? Gods of Destruction dijo deliciosamente. No te preocupes, el resto son Toppo y Jiren, todavía tenemos el último recurso. La combinación de trunks y fantasmas e inmortales es la misma. Solo por esta coincidencia, los dos terrícolas calvos convirtieron esta forma ideal en una realidad. Un dios sobrehumano. 090 Frecer dijo. Son Goku, ¿de qué te preocupas? Son solo dos pendientes, ¿por qué estas dos mariquitas llevan esas cosas? Estos dos terrícolas eran obviamente las existencias más débiles en el campamento local, pero se atrevieron a salir para mostrar su poder, lo que molestó mucho a Kinky. Ahora, Kinky no podía soportar darles una lección a estos dos tipos ignorantes. La diferencia de edad entre los dos es demasiado grande y es muy difícil encajar con éxito. Además, los dos ya habían consumido la mayor parte de su Kyo antes de la fusión. Con tanta fuerza física, ya era el límite para poder durar 10 segundos. Gon. Jiren dijo. Durante todo el partido, Toppo y yo no hicimos muchos tiros, solo para ahorrar suficiente energía para completar el ajuste. Así es, no creo que sea el oponente de Kiyou, pero es diferente después de usar este arete. Los guerreros del séptimo universo, su sociedad del séptimo universo y el Taijutsu no son los únicos en este mundo. En este momento, Krilin y el maestro Rossi liberaron sus transformaciones, y ambos cayeron débiles al suelo. Kinky del undécimo universo dijo. ¿Qué dios súper terrícola? No importa qué, no puede ser nuestro orgulloso líder de equipo. Toppo hizo una pose exagerada. Dos tipos fuertes, su justicia me tocó. Después de ponerse los pendientes, los cuerpos de Toppo y Jiren volaron en la misma dirección, y pronto, apareció un guerrero sin precedentes. Sigue siendo la misma ropa roja de Teampride, pero la persona que usa la ropa tiene una forma completamente nueva. El aliento brotó del cuerpo de Kinky, y luego se convirtió en innumerables hilos, y apuñaló al superimmortal Klink. Kinky extendió las manos para bloquear, pero bajo una fuerza absoluta, su resistencia no tuvo mucho efecto. El rayo de luz empujó el cuerpo de Kinky, lo sacó corriendo del ring y cayó al abismo. El inmortal Klink comenzó a rugir, e inmediatamente después de eso, una gran bola de luz brilló en su mano. La luz atravesó los ojos de la gente. Frecer y no. Diecisiete murieron temprano, nunca han visto los pendientes de Supreme Kai y no conocen el efecto de este arete. De lo contrario, deben haber tenido la misma reacción que Son Goku. En este momento, era demasiado tarde y Jiren ya se había puesto el pendiente en la oreja derecha. En este momento, los dos pendientes brillaron brillantemente. Siguiendo el rugido de inmortal Klink, un enorme rayo de luz brillante salió de sus manos, corriendo hacia Kinky frente a él. Bajo el magnífico rayo de luz, el aura inagotable de Kinky es como amentos en el viento, volando. Klink dijo con dificultad. Si, finalmente ayudamos a derrotar a un enemigo poderoso, y depende de nosotros los terrícolas. Jiren asintió y los arrojó a los dos del podio. Después de todo, Topo sacó un pendiente y se lo puso en la oreja izquierda. Jiren se acercó, levantó al maestro Rosy y Klink del suelo y dijo. Dos humanos tan débiles han mostrado un poder de lucha tan poderoso. Aunque es solo por un momento, es suficiente para tu vida de gloria. No, es imposible, estos dos tipos estaban tan débiles en este momento, porque se volvieron tan fuertes después de solo un momento. Ráfagas de humo espeso salieron de él y llenaron toda la arena. Tortuga tilde Pai tilde Ki tilde 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 WWW Como fundador de este movimiento, el maestro Rosy tiene la comprensión más profunda de Kamehameha. En este momento, poseía un poder lo suficientemente poderoso, y las habilidades y la energía se superpusieron en pares, y tuvo lugar una reacción química extraordinaria. Muy bien Jiren, usemos la justicia del orgulloso equipo para terminar este juego sin sentido de una vez por todas. Además de Kiyou, Jiren es el guerrero más fuerte a te anillo, y la fuerza de topo no es más débil que el dios super azul bajo 10 veces Kaioken. Una vez que estas dos personas encajan, el poder ganado puede hacer que el cuero cabelludo hormiguee solo de pensarlo. Al ver el debut del guerrero, Gods of Destruction Vermouth se levantó de las gradas con entusiasmo, diciendo. Este es el nuevo guerrero más fuerte de nuestro universo, y lo nombramos. Jiren se rompió un décimo Kai supremo no pudo evitar quejarse. Maestro Vermouth, alguien debería recordarle que su talento para nombrar es realmente malo. Vermouth abrió las manos y dijo. No importa cual sea el nombre, mira. Este es el guerrero más poderoso en la historia del undécimo universo, no, tal vez en todos los universos, él es el guerrero más poderoso. El cuerpo roto de Jiren está lleno de músculos fuertes, pero no siente aliento, como una persona común. Si cierras los ojos, incluso con la intuición de un artista marcial superior, no puedes sentir que hay alguien allí. La cara de Beerus estaba distorsionada y deformada por el miedo, e incluso destruyendo la reacción de Shendu, Frezer sabía que este podría ser un enemigo muy aterrador frente a él. Pero Jiren es diferente de Toppo. En la conferencia de poder, preservaron deliberadamente su fuerza. Hasta ahora, su ki sigue siendo muy suficiente. En tales circunstancias, encajan entre sí, y es muy probable que realmente no haya forma de separarlos. Beerus empujó a Supreme Kai de vuelta a las gradas y dijo. Deja de hablar, es inútil. Jiren miró a Frezer que no sabía si estaba vivo o muerto en el suelo, y dijo con indiferencia. Si este juego puede matar gente, puedo matarte 729 veces en ese momento justo ahora, que es mi cálculo preciso de 7. Frezer estaba furioso y luego corrió hacia Jiren a una velocidad muy rápida, pero esta vez, Golden Freeza ya no era tan invencible. Jiren estalló. Esta es una decisión que hemos discutido muchas veces. Si no usamos este método, no podremos derrotar a un enemigo que pueda luchar contra el gran sacerdote. La única manera de que nuestro universo sobreviva es sacrificarse y permitirse alcanzar ese nivel. A partir de hoy, no habrá Jiren ni Toppo en este mundo. Frezer, ¿de qué estás hablando? Frezer volvió la cabeza, pero vio la cara extremadamente nerviosa de Son Goku. Para evitar que sucedan tales cosas, esta regla se agregó durante la competencia oficial. Tanto Jiren como Toppo son guerreros con un aura incomparable. Dado que estos dos guerreros están combinados, deberían tener un ki más fuerte de todos modos. Aunque no puedo sentirlo, definitivamente no significa que no exista. San Usorata está familiarizado con este tipo de existencia, porque hay una persona así a su lado. Se puede decir que Jiren ya está en una dimensión completamente diferente a dos guerreros en el campo. Debido a esto, estas personas no pueden sentir nada. Las reglas son reglas. El gran sacerdote interrumpió la explicación del supremo Kai. Ya que ha sido formulado, debe seguirse, y esto está frente al maestro Zeno. Tan pronto como salieron las palabras de Jiren, Frezer se enfureció. Como el emperador del universo, la encarnación del mal y la crueldad, Frezer odia a los demás para subestimarla. En este momento, Beerus gritó desde las gradas, diciendo. Es Kiyu. Así es como se siente Kiyu inmediatamente después, Son Goku dijo. ¿No lo entiendes? No es que no haya energía, pero no podemos sentirla. Él ha alcanzado un estado mucho más allá del nuestro. Godfrieza se burló y dijo. Que super guerrero, este tipo no tiene ninguna energía, probablemente la fusión falló. Son Goku miró a Jiren y dijo. Una vez que los aretes encajan, nunca más pueden separarse. ¿Por qué quieres hacer esto? Jirenpo nos movió en absoluto, justo cuando el Frezer dorado se acercó a Jirenpo a una distancia de unos 3 metros, de repente escuchó varios golpes fuertes en su cuerpo. Inmediatamente después, la armadura dorada se agarietó centímetro a centímetro, salpicando fresca. ¿Qué dijiste? Jiren en el ring levantó la cabeza en alto y dijo. Estoy realmente sorprendido, ¿por qué no puedes sentirlo? Claramente tengo un poder tan poderoso, ¿pero por qué no todos pueden verlo? Es una rana en el fondo del pozo, ¿no puedes ver el infinito cielo azul? Frezer voló hacia atrás a una velocidad más rápida, arrastrando un profundo barranco en el suelo. Son Goku dijo. Debido a que hay personas a mi alrededor, eso es, pero en este momento, Grand Priest lo detuvo. Sí, en este momento, Jirenpo siente exactamente lo mismo que Kiyou, como un agujero negro sin fondo. Cuando Majin Buu y Basil lucharon en la escaramuza anterior, el noveno universo hizo tal cosa. El Kai Supremo fuera del campo lanza estimulantes a los jugadores en el campo para aumentar la fuerza de los jugadores en poco tiempo. En este momento, Vegeta ha sido eliminado y no hay un candidato adecuado que pueda combinarse con Son Goku en el campo. God en Friesa y Son Goku son tan diferentes en tamaño que la posibilidad de un ajuste es casi nula. La fuerza del no. 17 es ligeramente más débil, incluso si la combinación es exitosa, no es el oponente de Jiren. Fue solo entonces que todos recordaron que esta es una batalla por la supervivencia del universo, siempre que puedan ganar, ningún precio es aceptable. Pensando en esto, el Supremo Kai del séptimo universo se levantó de las gradas y se quitó los pendientes. En un instante, la escena de repente se calmó. Jiren volvió la cabeza para mirar a Frecer y luego dijo. Reptil ignorante, Zhao, se atrevió a decirme esas cosas porque no puedes sentirlo. Tengo razón, eres el fondo de la rana del pozo. El Supremo Kai dijo. Pero el gran sacerdote maestro, ellos, la explicación dada por Akira Toriyama es que los dos tenían un consumo serio de ki antes del ataque, lo que llevó a un ajuste imperfecto. Es por eso que se pueden separar nuevamente después de que la energía se agota. Los pendientes Supreme Kai son inseparables, como lo han hecho Son Goku y Vegeta dos veces en la historia. Aunque todos se separaron nuevamente al final, no significa que todos tengan tanta suerte cada vez. Además, si el Jirenpo combinado es realmente tan poderoso aún necesita ser probado por los hechos. El gran sacerdote dijo. Shin, lo has olvidado. La regla del par huerto unamente es que las personas fuera de la arena no pueden lanzar accesorios a la arena. Al escuchar las palabras de Son Goku, Frecer se sintió un poco incómodo. Pero aún no está convencido. ¿Por qué estás tan seguro? En este momento, Frecer ya no era el invencible emperador del universo. La armadura de Gold estaba rota y cubierta de sangre. Después de un tiempo, se convirtió en un estado común, muriendo. Goku y otros aparecieron junto a Frecer en un instante, y luego lo sacaron de la roca sólida. El número 17 dijo. No puede seguir así, la lesión de Frecer es demasiado grave, morirá si se le deja solo. Goku dijo. Entonces tíralo rápidamente. Después de todo, los dos arrojaron a Frecer del ring. En el siguiente segundo, Frecer, que pendía de un hilo, reapareció en las gradas. Beerus miró a Frecer, que todavía estaba aturdido, y dijo. ¿Cómo está? ¿Cuál es su fuerza? Frecer fue despertado por las palabras de Beerus y se recuperó rápidamente. Debido a su ira, su expresión estaba extremadamente distorsionada y todo su cuerpo exudaba una terrible malicia. Pero incluso con Frecer así, no se puede negar lo poderoso que es Jiren. Como la persona que soportó personalmente el ataque de Jiren, Frecer debería ser el que mejor conozca la fuerza del monstruo, pero dijo. No lo sé. Al igual que Kiyou, no tengo idea de qué enemigos de nivel 530 son. Una regla de 20 centímetros no puede medir la longitud de pico de la montaña. Con la fuerza de Frecer, todavía está lejos de ser suficiente para probar la fuerza de rotura de Jiren. Las palabras de Frecer enfriaron a todos los que destruyeron Shendu, excepto Vermut. ¿Cómo debería ser derrotado un enemigo tan poderoso? Tanto Jiren como Topo son personas muy orgullosas, por lo que este nuevo guerrero debería estar orgulloso. De pie allí, no tomó la iniciativa de atacar a las personas que lo rodeaban, tal vez simplemente nos molestó en atacar a estas personas débiles. No ataca a los demás y no lleva a otros a no atacarlo, porque es demasiado poderoso. El desarrollo de las cosas siempre está cambiando rápidamente. Antes, todos apuntaban al séptimo universo porque el séptimo universo era demasiado fuerte. Pero ahora que la situación se ha invertido, todos apuntan a Weillian Potting. El sexto universo fue el primero en atacar, y Champa se paró en las gradas y gritó. Caulifla, Kale. Es hora, usa eso. No solo el undécimo universo, sino también el sexto universo tiene el mismo plan. Kale y Caulifla se pusieron los pendientes Supreme Kai, y luego comenzaron a mencionarlo. Pronto, una niña con cabello extravagante apareció en el campo. Todo su cuerpo exudaba un aura enorme que superaba a Son Goku. Obviamente, ella era la superpotencia nacida de la fusión de Kale y Caulifla. Champa le dijo con orgullo a Vermut. ¿Cómo está? Inesperadamente, nuestro sexto universo también preparó el mismo movimiento. Vermut se burló, ni siquiera miró a Champa y continuó mirando el ring. Champa se enfureció. Vermut. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Desde el punto de vista de Vermut, aunque también son guerreros combinados, la fuerza de Kefla y Jiren no está al mismo nivel en absoluto. Esto se puede sentir desde el reino, Kefla exuda una fuerte arrogancia, como un sol que explota continuamente. Pero Jirenpo es todo lo contrario, como un abismo que se lo traga todo. Solo hay un miedo real en el mundo, y se llama lo desconocido. Jirenpo es esa existencia desconocida, un reino que nunca se ha visto y una fuerza poderosa que nadie ha poseído nunca. Incluso el gran sacerdote no pudo evitar suspirar. Inesperadamente, ha alcanzado este nivel. Al escuchar las palabras del gran sacerdote, Beerus inmediatamente levantó la cabeza y dijo. Maestro gran sacerdote, ¿conoce este reino? A Beerus le gustaría pedirle algo al gran sacerdote, tal vez con suerte, pueda encontrar una manera de derrotar a Jirenpo. Pero el gran sacerdote solo lo miró y no respondió. En este momento, la batalla, Kdi, entre Kefla y Jiren está a punto de comenzar. No puedo creerlo, ¿es esta nuestra fuerza? En la arena, el Ki de Kefla se elevó locamente como una inundación que abrió la puerta. Como si no hubiera fin, se está volviendo cada vez más fuerte. Incluso Son Goku y los demás estaban asombrados, nunca esperaron que la combinación de estos dos pequeños guerreros pudiera alcanzar tal nivel. Son Goku dijo. Este Ki es realmente poderoso. Decimo séptimo preocupado. ¿Cómo? ¿Puedes vencer a Jirenpo? Habiendo dicho eso, la cara de Son Goku se oscureció. Imposible. El tono de Goku era firme y afirmativo, diciendo la verdad sin ningún margen de maniobra. ¿Cómo es posible? Decimo séptimo dijo. Pero este Ki es tan poderoso que es 20 veces más fuerte que Tukai o Ken. Son Goku negó con la cabeza y dijo. Es inútil, si los dos de Jiren realmente han alcanzado el nivel de Kiyou, entonces no importa cuánto aumente el Ki de Kefla, es inútil. De hecho, incluso si Kiyou no usa Ki, no puedo detenerlo su golpe casual. Creo que Jirenpo es el mismo, aunque no sé quién es más fuerte entre él y Kiyou, pero esta definitivamente no es una brecha que se pueda resolver confiando en la fuerza de la energía. En este momento, Kefutiro. Kefra, que había obtenido una fuerza poderosa, estaba extremadamente emocionada y, sin pensarlo, corrió hacia Jiren, y la furiosa arrogancia provocó innumerables explosiones en la superficie de la arena. En ese momento Mora era como un cometa atravesando la atmósfera. Solo somos nosotros dos que somos tan poderosos en el campo, vamos Jiren, me ocuparé de los demás después de haber tratado contigo. Champa también levantó la mano y gritó. Vamos. Kefra, mátalo. Algunas personas en el campo han visto que Kefra no es el oponente de Jiren, pero el desarrollo del asunto supera las expectativas de todos. No había diferencia, justo cuando Kefra estaba a punto de romper a Jiren, aparecieron innumerables marcas de puños en su cuerpo. Las extremidades y las costillas se rompieron al mismo tiempo, y en un instante, Kefra fue golpeada de modo que todo su cuerpo se deformó, como una muñeca de trapo rota. Kefra miró sus ojos increíblemente grandes, dibujó una línea de sangre en el aire y luego cayó hacia el vacío sin fondo. Jiren estalló. Es mucho más fuerte que el de ahora. Solo puedo matarla siete veces en este segundo, lo cual no está mal. En este momento, la fuerza rota de Jiren se mostró completamente frente a todos. Nadie podía ver claramente cómo golpeó, solo un breve suspiro, todo había terminado. Declaró a continuación que todos los miembros del sexto universo serán eliminados y serán descalificados de la competencia. La voz del gran sacerdote sin ninguna emoción regresó a la arena vacía. En este momento, Champa, que levantó las manos en Vitores, aún no había bajado las manos. Todo sucedió tan rápido, tan rápido que la gente no pudo reaccionar a tiempo. En tan poco tiempo, potencias como Kali y Kaliflala fueron asesinadas instantáneamente y aparecieron en las gradas. Los dos habían pasado por muchas peleas la noche antes de su fusión, así que una vez que perdieron la batalla, inmediatamente se dividieron en dos personas. Pero en este momento, no importa si todavía pueden separarse, y pronto, Zeno. Yo, ¿perdimos? Sería inaceptable que alguien hubiera ganado gran fuerza en el último segundo y galopara en el campo, y luego cayera a tal estado en el siguiente segundo. Kali dijo con lágrimas en los ojos. Hermana, no quiero desaparecer, Kali flotó la cabeza de Kali y dijo. Kali, no tengas miedo. Todo ha terminado. Champa se volvió hacia Beerus, no triste, sino inusualmente tranquila y suave. Adiós, mi hermano. Los dos hermanos lucharon toda su vida, pero cuando estaban a punto de morir, Champa mostró una magnanimidad que era rara para un hermano mayor. Tan pronto como Champa terminó de hablar, todos los miembros del sexto universo desaparecieron. Beerus guardó silencio por un momento, luego miró a Jiren Poe en el ring y se dijo a sí mismo. No te despidas, porque no estoy muy lejos, estaré aquí. Jiren Poe es demasiado poderoso, tan poderoso que desafía todo sentido común. En este momento, Jiren se derrumbó y caminó hacia el tercer universo con pasos sin prisas. En este momento, el tercer universo tiene la mayor cantidad de personas en la cancha, y es natural que Jiren sea el objetivo. Aunque hay la mayoría de las personas, en realidad están en la situación más peligrosa porque no pueden encontrar un rey de guerra verdaderamente poderoso entre ellos. En este momento, Paparóni tomó una decisión. Levantó su cetro en alto y gritó frenéticamente. ¿Crees que solo los guerreros del undécimo universo se atreven a sacrificarse? Nuestro tercer universo es un universo de sabiduría, pero nunca le falta verdadero coraje. Ofreceré mi vida, convocaré al guerrero más poderoso del tercer universo, vamos. Super Robot 4 en 1. Bajo el rugido de Paparóni, su bastón comenzó a emitir una luz deslumbrante. Paganini, ¿lo quieres? Al ver las acciones de Paganini, los dioses del tercer universo se levantaron de las gradas con expresiones solemnes. Dijo deliciosamente. Inesperadamente, tu tercer universo ha preparado tal método, pero es inútil, cualquier guerrero no es rival para Jiren. El tercer Kai Supremo dijo. H.M.P.H., no hables demasiado pronto. Bajo la brillantez de Paganini, cada uno de los guerreros mecánicos comenzó a deformarse rápidamente, y luego se cerró hacia Paganini. Estos guerreros robot, junto con Paganini, se convirtieron en una bola gigante de luz. El número 17 miró la bola de luz y dijo. ¿Qué es esto? Parece un ser vivo, pero también parece una máquina. No. 17 era originalmente un ser humano modificado, por lo que era particularmente sensible a este tipo de vida combinada con máquinas biológicas. Tengo que decir que Paganini es realmente un genio, inventó innumerables guerreros mecánicos. Si no fuera por sus robots, el tercer universo habría sido eliminado hace mucho tiempo. Ahora se sacrificó juntos, permitiendo que sus obras rompieran las limitaciones de las máquinas, y comenzó a evolucionar hacia una mitad humana, mitad criatura. La bola de luz estalló y un enorme monstruo apareció frente a todos. Tiene un poderoso ki, dueza y varias funciones de una máquina. El tercer Kai Supremo sacó un pañuelo, se secó las lágrimas y dijo. Como se esperaba de Paganini, no puedo imaginar que el grado de finalización sea tan alto. De esta manera, finalmente podemos ganar este Power Tournament. En realidad, el tercer universo no es megalómano. En el original, Son Goku, Vegeta, 17 y Frezer subieron juntos y casi fueron asesinados por el robot gigante. Si no fuera por la decisión decisiva del no. 17 de usar una estrategia de ataque sorpresa para ganar, me temo que el séptimo universo no sería el oponente aterrobot. Pero esta vez, tiene que enfrentarse a Jiren Broke. En este momento, Jiren voló. Sí, voló. Toda la arena fue creada con reglas especiales por el gran sacerdote, no importa cuán poderoso sea un guerrero, no pueden volar en esta arena. Pero Jiren lo hizo, lo que significa que su poder ha sido capaz de ignorar las leyes establecidas por el gran sacerdote. 7. Beerus señaló a Jiren y gritó. Cometió una falta, Jiren rompió la falta, voló. Con respecto a esto, el gran sacerdote no pareció sorprenderse en absoluto, sacudió la cabeza y dijo. Ya que puedo romper la ley con mi propia fuerza, no tengo nada que decir. Beerus dijo. Pero cometió una falta. Los ojos de Grand Priest se volvieron extremadamente oscuros, miró a Beerus y dijo. ¿Quieres decir que es mi culpa que las reglas formuladas por Grand Priest no sean lo suficientemente fuertes, lo que permite a los jugadores aprovechar las lagunas? Entonces, ¿quieres hacerme responsable? Beerus se cubrió apresuradamente la boca y sacudió la cabeza repetidamente. El gran sacerdote asintió con satisfacción y dijo. Mira. Si Jiren es enviado así, entonces esta conferencia será demasiado aburrida. En este momento, Jiren hizo un ataque por primera vez. Voló frente al titán, luego levantó dos dedos hacia él, se estiró y se movió. Inmediatamente después, un impacto incomparable descendió repentinamente, destrozando la plataforma destrozada en la que estaba parado el titán. Un gran agujero apareció en el medio del cuerpo del titán, y la sangre de Green fluyó. Después de que todo terminó, el titán bajó la cabeza para mirar su pecho, gimiendo de dolor. Jiren estalló. Mira, lo que Kiyu puede hacer, ahora yo también puedo hacerlo. Después de decir eso, extendió la mano para acariciar, y el cuerpo de titán voló alto y cayó del ring. Inmediatamente después, Jiren volvió la cabeza, miró a Son Goku y a los demás y dijo. Está bien, solo quedan dos de ustedes. Concluyamos esta conferencia. Ahora, déjame terminar este torneo de poder sin sentido. Jiren extendió su mano hacia Goku y número 17, y en la palma de la mano de Purple, brillaba un poco de luz estelar. 17 gritaron. Es Kiblast. Prepárate para, antes de que número 17 terminara de hablar, Jiren apareció frente a él, tan rápido como una transmisión instantánea. Cuando el decimoséptimo reaccionó, ya era demasiado tarde. Un rayo de luz carmesí era penetrante y majestuoso. En el siguiente segundo, el número 17 apareció en el auditorio. En la enorme arena, solo Son Goku seguía luchando contra Jiren. Pero la ruptura de Jiren no se detuvo allí. El cañón de Kigong en su mano era como un enorme sable de luz, con un barrido, cortó directamente a Son Goku. Boom 197. Después de la gran explosión, el poder persistente de Kiblast no disminuyó y se hizo cada vez más fuerte. La energía roja rugía por todas partes, asando la arena donde se encontraba Son Goku era roja. Luego se derritió en magma y cayó al vacío. No sé cuánto tiempo pasó antes de que este golpe devastador se detuviera lentamente. Resucitado en las gradas, Vegeta murmuró, ¿Es Goku, todavía vivo? Después de recibir tal golpe, me temo que pocas personas todavía pueden existir intactas en este mundo, pero esa persona es Son Goku, el hijo de los milagros. Jiren miró hacia las gradas del séptimo universo y no vio a Son Goku revivido allí, por lo que es seguro que Goku todavía está en este ring. Entonces, ¿dónde está? En este momento, un rugido vino del otro lado del ring, y la luz plateada se disparó hacia el cielo. En algún momento, apareció un hombre que exudaba luz plateada, con un aura ardiente en todo su cuerpo. Vegeta miró a Kiyou, que ya estaba durmiendo como un cerdo muerto, y confirmó que la persona en la luz plateada no era el calvo, por lo que dijo, ¿Qué pasó? Eso es Goku. Beerus lloró de alegría. Parece que algo le sucedió a Goku que no sabemos. Genial, estamos salvados. En este momento, Sankin contuvo un nuevo cambio. En el trabajo original, Goku solo activó este estado después de absorber su propia bomba espiritual. Pero el Kirito de Jiren es mucho más fuerte que la bomba espiritual original, por lo que el poder inyectado en Son Goku también es extraordinario. De hecho, Ultra Instinct no es una transformación, sino un estado. Despierta completamente tu instinto de lucha, convierte cada célula de tu cuerpo en un cerebro y deja que operen y juzguen por sí mismas. Son Goku yacía en el suelo agarrándose el abdomen, apretó los dientes y dijo, Me he vuelto tan fuerte, porque tú, Jiren está yo. Si quieres competir conmigo ahora, no estás calificado. Después de dominar completamente el Ultra Instinto, Son Goku dejó escapar un fuerte rugido 5, 6, y apareció frente a Jiren a una velocidad varias veces más rápida que antes. En este momento, Vermut ya estaba sudando profusamente. Si perdiera incluso a Jiren, el undécimo universo habría terminado por completo. Justo cuando la distancia entre los dos era inferior a 3 metros, se escucharon ráfagas de explosiones entre los dos, sacudiendo toda la arena temblando. De principio a fin, Beerus y otros no podían ver sus movimientos con claridad. Después de hablar, Jiren rápidamente sacó el cuchillo del abdomen de Son Goku. Como competidor perene, Vegeta está extremadamente preocupado por la fuerza de Son Goku, y Son Goku se ha vuelto más fuerte nuevamente, pase lo que pase, debe preguntar por qué. Todos los dioses entienden esta teoría, pero muy pocos han alcanzado realmente este nivel. Y luego terminó, tan rápido, tan inesperado. Inmediatamente después, Whis comenzó a presentar Ultra Instinto a todos. El cabello de todo su cuerpo comenzó a emitir luz plateada, y se volvió más y más brillante, y entró en un estado completo de Ultra Instinto. Vegeta preguntó ansiosamente, ¿qué es esto? Cuéntame rápido. ¿Cómo se volvió tan fuerte Kakaroto? Manténgalo abajo y traiga la victoria al séptimo universo. Con la victoria a la vista, todos se pusieron de pie de la audiencia del séptimo universo y vitorearon a Goku. Vamos Goku. Resuelve el roto de Jiren. Whis dijo, justo ahora, Son Goku debe haber absorbido la energía rota de Jiren para alcanzar este estado. Hay que decir que este es un método innovador que es casi imposible de replicar. Vegeta, si quieres lograr esto el reino solo se puede trabajar duro paso a paso. Entonces, Son Goku va Jiren lanzó un ataque fatal. Debes saber que en el trabajo original, Son Goku se abrió paso tres veces seguidas antes de dominar completamente Ultra Instinto. Si no fuera por la explosión de ki que Jiren rompió, debería haber hecho bastantes desvíos. Se puede decir que la batalla actual en el campo está completamente más allá de destruir el grado divino. En este momento, Son Goku ha entrado en el estado de victoria completa. Una vez que se alcanza este estado, el mecanismo operativo del cuerpo cambiará por completo y la eficiencia mejorará cientos de veces. Ultra Instinto proporciona no solo fuerza y velocidad, sino también habilidades casi extremas. En este momento, Son Goku, que exudaba luz plateada, rugió y corrió hacia Jiren. En solo 10 minutos, Son Goku ha elevado este estado a la cima. No sé si alabar el talento de Son Goku o alabar la capa extra de Jiren que trajo romper esa poderosa aura. Vegeta dijo enojado. ¿Eso significa que Kakaroto ya está en el reino de superar a los dioses de la destrucción? Maldito Kakaroto, está un paso por delante de mí. Los dos lucharon cada vez más rápido, y luego de repente se separaron. De hecho, hay una cosa más que Whis no mencionó, ese es el poderoso poder que el ki de Jiren le brinda a Son Goku. En algún momento, el cuchillo de mano roto de Jiren había perforado el abdomen de Son Goku y emergió de su espalda. Vegeta. ¿Qué es Ultra Instinct? Jiren dijo con indiferencia. Escuché que esto está más allá del reino de Gods of Destruction, así que solo quería verlo. Para ser honesto, no es muy bueno. En este momento, Whis les contó a todos sobre el estado actual de Son Goku. Ultra Instinto, es Ultra Instinto. Es realmente inesperado que Son Goku haya dominado el estado que incluso Beerus no ha alcanzado. Whis puede ser considerado como el medio maestro de Son Goku y Vegeta, y todavía no se olvida de dar algunos consejos en este momento. Beerus dijo temblorosamente. Podría ser, podría ser. Beerus y otros que todavía estaban llamando a Goku en este momento eran como patos con la garganta ahogada, incapaces de hablar, y el sonido de los vítores se detuvo abruptamente. Bermud, que estaba un poco preocupado al principio, dejó escapar un largo suspiro y luego dijo. Efectivamente, es lo que pensábamos, Jiren es invencible, nuestra undécima conferencia la gana nuestro undécimo universo. ¿Cómo? Incluso el Ultra Instinto, para la caída de Son Goku, Beerus es el más inaceptable. También como dioses de la destrucción, conoce Ultra Instinto mucho más que los jugadores y guerreros a su lado. Si puedes dominar el Ultra Instinto, significa que Son Goku ha superado a los dioses en este momento, pero esto no puede derrotar a Jirenpo. Entonces, ¿qué tipo de estado ha alcanzado Jirenpo? Jiren miró a Son Goku que yacía en un charco de sangre y dijo. En realidad, cuando te pusiste de pie de nuevo, todavía tenía expectativas para ti. Así que no usé mucha fuerza, porque realmente quería ver, exactamente cómo el poderoso Ultra Instinto puede hacerte explotar. Pero al final resultó que estaba pensando demasiado, miró hacia la audiencia de 22 asientos y luego continuó. Mira, Lian Shendo está sorprendido de mi fuerza. Son Goku levantó la cabeza con dificultad y vio la pierna rota de Jiren patear hacia él. Entonces, el cuerpo de Son Goku voló alto y cayó al vacío. No mucho después, Son Goku apareció en el auditorio. Incluso el propio Jiren no podía decir cuál era la razón. ¿Por qué? ¿Por qué mi cuerpo tiembla tanto? ¿Por qué quiero darme la vuelta y huir ahora? Una ráfaga de viento frío sopló a través del ring, y en algún momento, Jiren ya estaba de pie en el borde del ring. Beerus gritó. Ten cuidado Kiyou, es diferente a sus oponentes anteriores. Kiyou, levántate como un hombre realmente fuerte, no vine a este mundo para tratar con un rufián. Miró a Kiyou, la cabeza calva todavía estaba sentada allí estúpidamente, todo su cuerpo estaba lleno de defectos y estaba desenterrando Zerumen por su cuenta. Jiren po volvió a mirar a los ojos de Kiyou y pensó para sí mismo. ¿Es esto una ilusión? De hecho, ni Son Goku ni Beerus sintieron miedo cuando vieron a Kiyou por primera vez, eso es porque no eran criaturas al mismo nivel que Kiyou. Beerus y otros querían recordarle a Kiyou, pero ya era demasiado tarde. En este momento, Kiyou tenía un poco de sueño, miró a su alrededor y luego se quejó. ¿Por qué aún no ha terminado el torneo de poder? Por cierto, ¿quién es este tipo frente a mí? Bermud se levantó de las gradas y gritó. Jiren, ¿qué estás haciendo? Los diez golpes en este momento podrían haberlo matado, ¿por qué te detuviste? Entonces Jiren rugió furiosamente, exudando un aura aterradora por todo su cuerpo, y la arena y las piedras volaron del anillo en ruinas. Si Kiyou se compara con una montaña inalcanzable, entonces Son Goku y otros todavía están demasiado lejos de esta montaña para ver cuán majestuosa y majestuosa es esta montaña. Entonces, naturalmente, no tendrían ningún tipo de exclamación por esta montaña. Las reacciones instintivas siempre son más rápidas que los pensamientos, y para cuando Jiren recuperó la conciencia, se había alejado involuntariamente del alcance de Kiyou. Los corazones de Beerus y otros han sido elevados a la garganta, incluso si están en el mismo reino. Una es enfrentarlo con cuidado, la otra es hacerlo grande, y el resultado final también es predecible. Lleva ropa de pride, se parece un poco a Jiren, pero hay algunas diferencias. En este momento, estaba mirando a Kiyou con un par de ojos alienígenas. Kiyou ignoró la ira de Jiren y dijo mientras se rascaba el celumen. Deja de decir tonterías, ven rápido si quieres pelear, oita y si me preparó la cena. Si vuelves tarde, serás regañado. Pede. Tengamos 5 actualizaciones hoy, y mantengamos 5 actualizaciones para estos 2 días. El autor está guardando el manuscrito, y debe recomendarse el viernes, y luego se publicarán 10 actualizaciones todos los días. Se pueden agregar recordatorios al grupo de lectores. 5-6-7, 6-8-7, 1-3-3. En la novela original, Kiyou nunca ha visto a este hombre. Oye Miau, ¿dónde estoy? De hecho, Bermuda ha dicho la verdad. En el momento en que se acercó a Kiyou, Jiren Po de repente sintió un miedo anormal que se elevaba de su corazón, lo que lo obligó a darse la vuelta y huir. Casi sin tiempo para pensar. Su cuerpo se movió solo y rápidamente escapó del área donde estaba Kiyou. En este momento, Bermuda todavía estaba reprendiendo. Jiren Po, ¿qué estás haciendo? Date prisa. El gran sacerdote negó con la cabeza, luego extendió el dedo y dijo. El séptimo universo aún no ha sido derrotado, ¿has olvidado algo? Kiyou todavía parecía estar en el aire, lo que molestó mucho a Jiren Po. Para lidiar con este hombre, Jiren y Topo renunciaron a sus vidas, pero al final no esperaban enfrentarse a un idiota tan deshonesto. Beerus en las gradas gritó. Idiota, si no te despiertas, vamos a morir. El torneo del poder, estás participando en el torneo del poder. Jiren miró su puño, sin saber por qué, su mano temblaba ligeramente. ¿Quién eres? ¿Nos conocemos? No pierdas el tiempo con tu relación y ten cuidado de que te odio. Jiren estalló. Finalmente nos conocemos, Kiyou. Debido a que la velocidad era demasiado rápida, el puño roto de Jiren se frotó contra el aire para crear chispas brillantes, que estaban a punto de golpear a Kiyou en la cara. Justo cuando la gente pensaba que la situación había terminado, las pupilas de Jiren se encogieron repentinamente, y luego retrocedió confundido, alejándose de Kiyou. Jiren se sorprendió, y siguiendo el dedo del gran sacerdote, vio a un hombre calvo. En este momento, Kiyou acababa de despertarse y estaba sentado en un fragmento del anillo, bostezando. Ganó, finalmente ganó. ¿Qué quieres decir con no saber? ¿Podría ser que tu cuerpo escape por sí mismo? Bastardo. Deshazte de él. Jiren respiró hondo y luego le dijo al gran sacerdote. Gran sacerdote, declara mi victoria. Finalmente, la ira quemó la cordura rota de Jiren. Se abalanzó y atacó a Kiyou que no se había recuperado de su sueño profundo. Yo, no lo sé. Pero en este momento, Jiren polla estaba parado al pie de la montaña, así que cuando golpeó a Kiyou, instintivamente sintió la energía aterradora en el cuerpo de Kiyou. Oye. ¿Vas a pelear o no? Kiyou en el lado opuesto hizo una pregunta, y Jiren volvió a sus sentidos. En este momento, Kiyou ya se había levantado del suelo, y mientras hurgaba en las ruinas, se dijo a sí mismo. ¿Quién consiguió mis bocadillos? ¿Realmente, logré llegar aquí? Maldito. Este hombre calvo apestoso es solo una persona extremadamente cansada, ¿cómo puede una persona así pasar por una práctica extremadamente ardua y convertirse en un hombre fuerte? Pensando en esto, Jiren recuperó su fuerza y luego estalló en una estrella de fuerza más poderosa. Esta vez, Jiren ya no retrocedió, se convirtió en una corriente de luz y golpeó a Kiyou con fuerza en el abdomen. Después de una violenta explosión, Kiyou se elevó hacia el cielo. Al mismo tiempo, Jiren también apareció sobre su cabeza, apretó las manos en puños y golpeó a Kiyou. No es suficiente, no es suficiente. Jiren porrugió ferozmente, y luego se volvió cada vez más rápido, lanzando un ataque loco contra Silla. El anillo, que ya estaba incomparablemente incompleto, fue devastado por una nueva ronda, la grava voló al azar y las explosiones continuaron. Cuando el árbitro, Grand Priest se tocó la barbilla y dijo. Parece que debemos preparar una arena más fuerte la próxima vez. Si esto continúa, la arena casi desaparecerá, y es imposible juzgar si está fuera de los límites. De acuerdo con el hábito habitual, Beerus definitivamente responderá al gran sacerdote con algunas palabras de respeto en este momento, pero ahora no tiene este tiempo. No solo Beerus, sino todos los universos séptimo y undécimo están observando atentamente la batalla en el campo, porque el resultado de esta batalla determinará quién es el último sobreviviente. A medida que Jiren luchaba más y más valientemente, las llamas en su cuerpo se volvieron más y más gruesas. Vermouth no pudo evitar decir. Como se esperaba de Jiren, ese hombre calvo no tiene la fuerza para defenderse. Ahora estamos seguros de ganar. Justo cuando Beerus y los demás se estaban poniendo nerviosos, Jiren voló alto y cortó a Kiyu con una pierna como un hacha de batalla, lanzando su golpe más poderoso hasta el momento. Sin embargo, esta patada fue atrapada por Kiyu. Así como así, extendí mi mano, casualmente, casualmente, y la agarré. Esto, ¿cómo es esto posible? Vermouth se sorprendió, pero Beerus y otros se sintieron aliviados. Kiyu sigue siendo Kiyu, sigue siendo el super demonio invencible. De hecho, Kiyu no se estaba burlando de Jiren, solo estaba afirmando un hecho. Kiyu dijo con una cara sin palabras. Parece que Son Goku y Gods of Destruction son muy fuertes, pero realmente no lo creo. Y pareces no ser diferente de ellos, de todos modos, no duele si me golpeas, Ral. En cuanto a Jirenpo, a los ojos de Kiyu, no es más que un pedazo de basura que no ocupa un lugar alto. Un Jirenpo tan poderoso, junto con la energía destructiva invencible, ¿quién puede resistir su agudeza? Por supuesto, lo más inaceptable es que Jiren se rompió. El vasto poder de Gods of Destruction se reunió en el cuerpo de Jirenpo. Convirtiéndose en una ronda de sol negro, colgando en lo alto de la arena en ruinas. Jiren irrumpió en el centro del sol negro, Bermud incluso se preguntó si estaba dormido y soñando. En este momento, Bermud estaba a punto de colapsar, y todo lo que sucedió en la cancha debía superado su cognición. Jiren tragó saliva y dijo, ¿Cómo? ¿Por qué no te lastimaste? De todos los Warriors que había visto en tanto tiempo, solo dos podrían o podrían haberle hecho daño. Para el discurso de Jiren, Kiyu parecía muy sorprendido, pero no era falso. La serie que debe matar, recibe un golpe serio. Jirenpo corrió hacia Kiyu con energía destructiva. ¿Cuándo empezaste a pensar que podías lastimarme? ¿No es esto una cuestión de rutina? ¿Cómo podría un ataque tan suave causar daño a las personas? ¿Crees que eres fuerte? Pero no creo que tengas ningún poder de combater al. Eres solo un espectáculo. Goku y Beerus en el escenario también recibieron disparos mientras estaban acostados. Los dos se miraron y leyeron la emoción llamada vergüenza en sus rostros. Kiyu soltó la pierna de Jiren, y este último retrocedió apresuradamente para distanciar a Kiyu nuevamente. Jiren estalló por completo, pero a diferencia de antes, la energía en su cuerpo se volvió negra profunda. En cuanto a Zeno, que siempre parece un niño, de hecho es insondable. Kiyu aún no está seguro de si quiere igualarla. No es broma, realmente lo cree. ¿Energía de destrucción? Beerus miró a Bermud con sorpresa y dijo. ¿Son los dioses de la destrucción de respaldo de tu universo? ¿Herido? ¿Depende de ti? Quizás a los ojos de los demás, estos cuatro niveles de poder son muy diferentes, pero a los ojos de Kiyu, todos pertenecen al mismo nivel. Mi poder de combate es suficiente para derrotar a Son Goku, que superó a los dioses y a todos los guerreros del universo. ¿Por qué dices que soy solo un espectáculo? Tales ataques intensos cayeron sobre él, incluso un pedazo de su piel no podía ser arañado. Kiyu, vete al infierno conmigo. Habiendo dicho eso, Gods of Destruction Bermud tenía una mirada engreída en su rostro. ¿Cómo te atreves a decir que soy un showman sin poder de lucha? Jirenpo gritó locamente, pagando un sacrificio tan grande, pero solo obteniendo la evaluación no marginal de Kiyu, lo que hizo que Jirenpo fuera insoportable sin importar qué. Kiyu dijo, lo siento, tengo mucha prisa, terminemos la batalla rápidamente. El primero es el hombre oscuro en forma de Super Shenron, y el otro es el gran sacerdote en la parte superior del anillo. Es decir, no hay efectividad real en el combate. Deja de bromear, ¿cómo pudo suceder algo tan escandaloso? Al ver la energía que emanaba de Jirenpo, Bermud se sorprendió y luego dijo, casi lo olvido. Topo fue originalmente el dios de la destrucción de respaldo de nuestro universo, y después de fusionarse con Jiren, Jirenpo también obtuvo la capacidad de usar energía destructiva. Capacidad. Ahora debe haber convertido todo su ki en energía destructiva, ¿verdad? Con la superposición de los dos vehículos, no importa cuán fuerte sea Kiyu, no es rival para Jiren. Beerus es bueno, Son Goku es bueno, Jiren está roto e incluso MR.Satan es bueno. ¿Suave? ¿Estante de flores? Después de todo, Kiyu levantó el puño y luego golpeó a Zouli Ampo frente a él. Capítulo 2 La serie que debe matar, recibe un golpe serio. Este golpe es como su nombre, parece ordinario, pero tiene un poder destructivo aterrador. Kiyu se enfrentó al sol negro y luego balanceó los brazos abruptamente. El cielo y la tierra se separaron en un instante, la arena, las gradas y todo lo que el gran sacerdote había preparado desapareció. Ese sol negro fue completamente destrozado por Kiyu, y la energía dispersa estaba devorando todo. El mundo parece haber perdido su sonido, y solo queda el flujo de energía creciente, volando en este mundo vacío. No sé cuánto tiempo pasó antes de que apareciera un círculo de luz en este vasto mar de energía, flotando en el flujo de energía que quedó de la destrucción de Jiren. En la abertura, 2C no aplauden alegremente. Impresionante. Es realmente asombroso. El torneo de poder es realmente interesante. De vuelta al futuro, quiero celebrar un juego así. En el momento crítico, Grand Priest usó su propia fuerza para proteger a todos y alejar a todos de la intención de la explosión. Beerus, que también estaba en la apertura, se secó el sudor y luego lloró por el mundo futuro. En este momento, Vermouth todavía no se rindió, 493 presionó sus manos sobre la superficie de la cubierta protectora, miró el mar de energía y dijo, sal, salir, Jiren te venció no podemos perder, de lo contrario nuestro undécimo universo lo hará, sin embargo, su oración finalmente quedó en mala, y el mar de energía se calmó gradualmente. En esa luz radiante, una figura salió gradualmente. Llevaba una camisa hawaiana y chanclas, y sostenía la bolsa inconsciente de Jiren en la mano. Al ver esta escena, Beerus finalmente dio un suspiro de alivio. En el último momento, Kiyu todavía mantuvo su mano y alcanzó directamente el polvo del universo sin romper a Jiren. Kiyu arrojó a Jiren hacia el gran sacerdote y dijo, curalo. No sé si las reglas que estableciste son efectivas, así que no lo arrojé directamente. El gran sacerdote tomó la mano de Jiren y dijo, felicitaciones a Kiyu, sobreviviste a la competencia y tendrás la oportunidad de pedir un deseo a Super Shenron. Kiyu negó con la cabeza y dijo, no estoy interesado en Super Shenron. No está mintiendo, de hecho ha convocado a Super Shenron dos veces hasta ahora. Esta cosa ni siquiera puede hacer crecer su cabello, realmente no está claro, cccg, porque todos quieren luchar por ello. El Kiyu actual no tiene ningún deseo, e incluso si lo tiene, no es algo que un Super Shenron pueda lograr. Estoy interesado en otra cosa, ya sabes. Su excelencia al gran sacerdote. Después de terminar de hablar, Kiyu miró al gran sacerdote, esperando su respuesta. Kiyu ya ha ganado la conferencia de distrito según lo acordado. Ahora es el momento de que el gran sacerdote cumpla su promesa y luche contra Kiyu con todas sus fuerzas. El gran sacerdote miró a Kiyu y dijo después de un rato, no, admito la derrota. ¿Oh? ¿Beerus y los demás miraron con los ojos muy abiertos, que escucharon decir al gran sacerdote hace un momento? Parece que me rendí. Kiyu no estaba satisfecho con la respuesta en voz alta, por lo que pregunto, ¿por qué? El gran sacerdote dijo, solo quieres que me someta, y como ese es el caso, me someteré. Si quieres ganar o perder en ese asunto de topo antes, lo admito, ganaste. Kiyu dijo, ¿por qué? ¿Por qué no quieres pelear conmigo? El gran sacerdote dijo, has visto tu fuerza y admitiste que tienes la capacidad de luchar contra mí. Si luchamos, entonces una persona definitivamente morirá. Kiyu, eres un excelente guerrero, no quiero verte morir, y no quiero morir yo mismo. Kiyu dijo, ¿entonces eliges no pelear? El gran sacerdote dijo, sí, no vale la pena morir por una pelea. Para una existencia como el gran sacerdote, me temo que no podrá encontrarse con un oponente que pueda luchar contra él durante incontables años. Está solo, pero definitivamente no tiene frío. Es como un volcán inactivo, una vez que entra en erupción, definitivamente se lanzará a una batalla que amenaza su vida. Él es así, también lo es Kiyu. Si estas dos personas luchan entre sí, será una fiesta para que ambos disfruten, y la carta de invitación para esta fiesta es su vida. Una vez que hagas un movimiento, no podrás detenerte hasta que la otra parte muera. El gran sacerdote lo dejó muy claro, estaba ansioso por aceptar esta batalla, pero tampoco podía aceptar esta batalla. Todos tenemos una gran fuerza, pero también debemos tener un corazón fuerte que coincida con nuestra fuerza, de lo contrario solo seremos destruidos. Kiyu, eres el guerrero más talentoso que he visto, así que deberías aprender autodisciplina. Si tú si todavía no estás satisfecho, entonces solo puedo decirlo de nuevo, admito la derrota. Tan tan gran sacerdote, en realidad implinó la cabeza hacia sí mismo así. Kiyu estaba un poco decepcionado, pero también un poco sorprendido. En la vida anterior, ha habido rumores en internet de que es probable que el gran sacerdote sea el último gran jefe de Dragon Ball, pero ahora no se ve así. Aunque al final no hubo pelea, Kiyu todavía admiraba el comportamiento del gran sacerdote. Entonces Kiyu dijo, está bien. Trae la Super Dragon Ball. Con un movimiento de la mano del gran sacerdote, siete Super Dragon Balls aparecieron frente a Kiyu. Inmediatamente después, el gran sacerdote cantó el hechizo y comenzó a convocar a Shenron. Pero esta vez, Super Dragon Ball parece haber cambiado un poco. Beerus dijo, ¿qué pasa, no recuerdo haber convocado a Super Shenron así? Son Goku también dijo, sí, debería ser la luz del oro, porque es, el humo de Black. Las siete Super Dragon Balls seguían emitiendo humo negro ondulante, y estos humos negros corrían salvajemente en el vacío, y luego se fusionaron gradualmente, formando la apariencia de un Super Shenron. Esta vez, sin embargo, el Super Shenron es negro. Está suspendido en el vacío, cubierto de nupes negras ondulantes, y se ve extremadamente malvado. Son Goku dijo, ¿esto, es este Super Shenron? El gran sacerdote le pidió un deseo a Shenron en el lenguaje de Dios, pero el tipo lo ignoró. Después de un tiempo, el Super Shenron de Black se convirtió en siete rayos de luz negros, volando hacia todos los rincones del universo. Kiyu entrecerró los ojos y luego escupió algunas palabras con una expresión solemne. Es un dragón super malvado otra vez, parece que algo está realmente mal con la Super Dragon Ball. Después del torneo de poder, Kiyu regresó a la tierra con Beerus y otros. La Super Dragon Ball no cumplió ningún deseo, por lo que Grand Priest le prometió a Kiyu que recogería personalmente la Super Dragon Ball el próximo año y le daría una explicación a Kiyu. Pero a Kiyu no le importaban los deseos. Lo que le importa es el Super Dragon Ball y el dragón super malvado, después de todo, el incidente del hombre oscuro la última vez todavía está vívido en su memoria, aunque Kiyu no le teme a nadie. Pero un dragón super malvado es tan aterrador, si tiene siete cabezas, Beerus a su lado dijo. Es extraño, ¿qué te pasa?, no hablas ni comes, nunca antes te había visto así. Kiyu quería decirle a Beerus que todos podrían estar en grandes problemas, pero no sabía cómo explicar su profecía. Los siete dragones malvados fueron creados por personas que abusan de Dragon Ball. Después de pensarlo detenidamente, Kiyu descubrió que el año pasado, todos usaron la Super Dragon Ball cuatro veces. Entre ellos, me convoqué una vez, Zamasu una vez, restauré el séptimo universo una vez y la última vez en el torneo de poder. Originalmente, Kiyu pensó que todos deberían poder evitar este problema viajando a través del tiempo. Pero obviamente las reglas de este mundo son mucho más estrictas de lo que imaginaba, y no dejé que todos aprovecharan esta laguna. Usar Dragon Ball exactamente cuatro veces en un corto periodo de tiempo nunca ha sucedido, incluso en toda la historia del mundo de Dragon Ball. De esta manera, es muy normal que aparezcan dragones malvados. Estaría bien si fuera un dragón malvado, pero esta cosa es un dragón super malvado. El nuevo Ashenron producido por Dragon Ball de la Tierra ya puede competir con Son Goku en el estado Super 4. ¿Y si es un Super Nuevo Ashenron? Jiren ha demostrado suficiente fuerza para ganar su aprobación en el corazón de Zeno. Jirenpo y Bermud miraron en esa dirección casi al mismo tiempo. Además, ¿qué pasa si es el Super Nuevo Ashenron el que devoró todas las Black Star Dragon Balls? Dijo deliciosamente. No sé, has heredado todos los talentos de Jiren y Topo, tal vez algún día, realmente te conviertas en el guerrero más fuerte de todos los universos. Pero antes de que llegue ese día, tienes que dar algo. Al otro lado del universo, Jirenpo estaba meditando con los ojos cerrados. Bermud dijo. No lo sé, pero puedo sentir que estos dos ki son algo inusuales. Me temo que esta vez será muy interesante. Cuando Zeno y Grand Priest descubren que el nivel de poder de este universo ha superado sus expectativas, entonces el juguete ya no es un juguete, sino un subordinado que puede enfrentarlo y ganarse el respeto. Los cuatro universos que no participaron en el torneo de poder son los cuatro universos más poderosos. Zeno es reacio a eliminarlos, por lo que, naturalmente, no eliminará el undécimo universo. Jiren dijo de nuevo. Maestro Bermud, ¿cree que es imposible para mí derrotar a Kiyu en toda mi vida? Hablando de esto, Jiren pensó en el hombre que leía cómics mientras comía bocadillos. Pede. Gracias por su recompensa de puntos VIP 2000, gracias a Encontrará su recompensa de 1000 puntos VIP, gracias por su recompensa de 1000 puntos VIP, gracias Emperador del Universo por su recompensa de puntos VIP de 588 y otras recompensas amigos que han pasado gracias a todos fan. El undécimo universo es un universo de orgullo. Jiren y Topo, que nacieron aquí, son personas muy orgullosas como el tema de este mundo. Lo mismo es cierto para Jirenpo, que se formó por su fusión, heredando las tradiciones de sus predecesores. El torneo de poder es solo un juego, y los 8 universos son solo los juguetes de Zeno. En este momento, Bermud entró y le dijo a Jiren, ¿cómo está? ¿Estás acostumbrado a tu nuevo cuerpo? Bermud agregó, en realidad, el maestro Zeno puede no querer eliminar todos los universos, es solo que Super Dragon Ball no funcionó al final. Jiren estalló, ¿quieres decir que Lord Zeno esperaba que alguien usar a la Super Dragon Ball para revivir otros universos? El aire en la habitación se quedó en silencio, y después de un rato, Jiren volvió a decir, ¿por qué Zeno no nos eliminó? Bermud asintió y dijo, sí, así que las cosas han superado las expectativas del maestro Zeno. Si eso no es algo para celebrar, no hay nada en el mundo por lo que valga la pena levantar una copa. Bermud dijo, Kiyu no es tu objetivo. El gran sacerdote también dijo que es diferente de todos. Jiren se levantó del suelo y dijo, ¿qué es eso? Kiyu miró el trueno indistinto en el cielo y luego dijo con una sonrisa, estoy esperando un trueno, una lluvia repentina y una batalla sangrienta. Al mismo tiempo, la misma situación también está sucediendo en el séptimo universo. No es nada, solo estoy hablando de lo que se dijo en el manga que leí ayer. ¿De qué estás hablando? Jiren no podía dejar de lado el hecho de que fue derrotado por Kiyu en el torneo de poder. ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre perezoso e indisciplinado es tan poderoso? No importa cuánto lo piense Jiren, no puede entenderlo. En este momento, todos estaban teniendo un banquete de celebración. De todos modos, el séptimo universo se convirtió en el último universo sobreviviente. Dijo deliciosamente, el gran sacerdote y Zenón valoran el futuro del universo por encima de todo, y les mostraste el poder del undécimo universo, por lo que no seremos eliminados. Bermud parecía un poco digno. Han pasado incontables años desde que se convirtió en dioses de la destrucción, y en tanto tiempo, nunca había sentido tanta aura. Es tan poderoso, tan sombrío, es escalofriante. Sí, no importa cuán poderoso seas, mientras no practiques, mientras sigas quieto, eventualmente te superaré. Pensando en esto, Jiren se sintió un poco aliviado. Pidiendo flores, Jiren asintió y dijo. Ahora mi fuerza es mucho más fuerte que antes de la fusión, pero si nada más, todavía no soy rival para Kiyu. En este momento, el supremo Kai del undécimo universo se apresuró a entrar en la habitación y dijo. Es malo, maestro Bermud. Muchos planetas en el undécimo universo comenzaron a desintegrarse sin ninguna razón. No sé qué pasó. Sin embargo, en este momento, dos auras inusualmente malvadas surgieron de cierto rincón del undécimo universo, e inmediatamente después, todo el universo vibró ligeramente. Pelliz cayó, Kiyu. Son Goku se tragó el gran trozo de carne en la boca y luego continuó. ¿Por qué no comes? En comparación con el undécimo universo, el impacto del séptimo universo es más fuerte. En el banquete de celebración, muchas personas cayeron debido a su pie inestable. Todo tipo de delicias en la mesa cayeron al suelo con un ruido, lo que hizo que Beerus casi se volviera loco. Se agarró la cabeza y gritó una y otra vez. Mi pudín. Después de mucho tiempo, el shock se detuvo gradualmente. En el séptimo universo, hay cinco ki poderosos y malvados, que se elevan desde todos los rincones del universo. Son tan poderosos que cada guerrero presente puede sentirlos claramente. En un instante, las expresiones de todos se volvieron solemnes. Goku preguntó, ¿qué es esto? En este momento, un vórtice apareció en el cielo. Al ver el vórtice 910, Beerus y los dos Kai supremos estaban tan asustados que inmediatamente cayeron al suelo. Debido a que este vórtice es el portal del gran sacerdote, cada vez que aparece este vórtice, significa que el gran sacerdote viene. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que el gran sacerdote apareciera frente a todos. Al ver a esta persona, todos estaban muy nerviosos. Solo el despiadado Son Goku saludó al gran sacerdote y dijo, Maestro gran sacerdote, ¿por qué estás aquí de nuevo? ¿A cuán volverá a celebrar un torneo de poder? Las palabras de Son Goku asustaron a todos hasta la muerte, Beerus se apresuró de inmediato y cubrió la boca de Son Goku. Beerus dijo, Maestro gran sacerdote, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasa? Cada vez que Dragon Ball pide un deseo, generará una energía negativa maligna. Cuanto más lo uses, más se acumulará esta energía maligna. Antes de que Beerus terminara de hablar, el gran sacerdote ha desaparecido en el remolino nuevamente, si debido a este tipo, hay otro torneo de poder, será realmente insoportable. Kiyu dejó el hueso de res en su mano y dijo, ¿está bien? ¿Quién dijo que estoy bien? Voy de compras con mi esposa el miércoles, y el jueves voy a ver los resultados de la investigación del agente de cabello izquierdo 4, 5 de un instituto de investigación. Si tengo suerte, lo haré puedo crecer el cabello. ¿Sabes cómo hacer crecer el cabello? Ese es mi sueño, y el valor del sueño es infinito. No me persuadas, de todos modos, definitivamente no iré. A diferencia de Beerus, que pasa su vida duermiendo todo el año, Supreme Kai sabe muchas cosas que han sucedido en el universo, por lo que dijo. También he escuchado tales rumores, se dice que había un planeta donde las personas con frecuencia usando Dragon Ball finalmente llevaron a la aparición de un dragón malvado. Pronto el planeta fue destruido, e incluso afectó al universo circundante. El gran sacerdote dijo, en realidad he venido a informarte sobre el dragón malvado. Kiyu dijo, no me interesa. Beerus se frotó las manos, corrió hacia Kiyu y dijo, Kiyu, el gran rey demonio, escuché que hay muchos guerreros poderosos apareciendo en el borde del universo. Será divertido. ¿Qué tal? ¿Estás interesado? ¿Ir y echar un vistazo? Entonces, el gran sacerdote comenzó a presentar lo que es un dragón malvado. Si Kiyu no está juntos, realmente no tienen la confianza para luchar contra estos poderosos enemigos. Beerus preguntó, ¿es poderoso ese dragón malvado? Si todos tienen la fuerza rota de Jiren, entonces realmente solo pueden esperar a morir. Beerus dijo, ¿dragón malvado? ¿Qué es eso? Beerus. En este punto, solo podemos visitar todos los rincones del universo. Si no podemos destruir a estos dragones malvados, incluso si ganamos el torneo de poder, no podemos redimir nuestro destino de ser destruidos. Un solo Jiren puede vencer a varios guerreros del universo en el suelo, sin mencionar que hay cinco monstruos de este tipo en el séptimo universo. Pensar en ello hace que las personas sientan el cuero cabelludo entumecido. Maldita sea. Vegeta fue el primero en gritar. Son estos dioses los que insisten en celebrar algún tipo de conferencia de poder. Ahora que algo salió mal, simplemente huyeron con una notificación. Cinco hombres fuertes que son tan fuertes como Jiren. ¿Cómo podemos luchar contra tales monstruos? El gran sacerdote dijo, cada vez que usas la Super Dragon Ball, tienes que descansar durante 10,000 años, para que el poder maligno generado por el deseo pueda disiparse por completo. Pero has usado la Super Dragon Ball muchas veces viajando a través del tiempo y el espacio, lo que llevó a la aparición de dragones malvados. El gran sacerdote se tocó la barbilla y dijo, casi el más débil es tan fuerte como Jirenpo. En este momento, el diablo calvo estaba sentado frente a una mesa que todavía estaba en buenas condiciones, comiendo deliciosa comida con Majin Buu. Una vez que se excede un cierto límite, la energía negativa se convertirá en un dragón malvado. Todos quedaron atónitos de inmediato, sin saber qué decir. La Air Dragon Ball tarda 100 años en recuperarse cada vez que se usa, y el Super Shenron tarda aún más. ¿Qué? Pensando en esto, Beerus no pudo evitar mirar a Kiyu. Beerus dijo, estás pensando en eso. De todos modos, no tienes nada que hacer, solo trátalo como un viaje. Puedes llevar a Taishi contigo, a ella le gusta correr riesgos en lugares desconocidos. Al escuchar que había una oportunidad de luchar contra los fuertes, Son Goku no pudo controlarse nuevamente e inmediatamente derramó. ¿Qué tan poderoso es? ¿Es más fuerte que Kiyu? Después de apartar a Son Goku, Beerus dijo, maestro gran sacerdote, si este malvado dragón se queda solo, ¿qué pasará? Beerus secó el sudor y luego hizo la misma pregunta que Goku. ¿Son fuertes esos dragones malvados? En este momento, el gran sacerdote volvió a decir, eso es todo, tengo que informar al undécimo universo de este asunto rápidamente, adiós. Beerus, Goku y otros se miraron, sin saber qué hacer por un tiempo. Pede. Algunas personas en el área de reseñas de libros dijeron cómo sabía el autor que Zeno es una niña. En realidad, lo adiviné. La razón principal es que cuando Zeno salió, se parecía un poco a una niña pequeña, y su voz también era como una niña pequeña. En realidad, no sé si es una niña, Zeno puede no tener un género. Solo echa un vistazo y no te importa. El gran sacerdote asintió y dijo, así es, pero los dragones super malvados son mucho más fuertes que los dragones malvados ordinarios. El gran sacerdote dijo, destruirán todo el universo. Arrepentido. La conferencia de poder se llevó a cabo en el mundo vacío más cercano a los ocho universos. Después de que los otros universos fueron eliminados, los dragones malvados corrieron al séptimo y undécimo universos. Entre ellos, tu séptimo universo tiene más, cinco de ellos. Al ver a Son Goku así, Beerus estaba tan enojado que golpeó a Goku en la cabeza. Es bueno ser un super hombre, pero el cabello no crecerá. La calvicie siempre ha sido un dolor en el corazón de Kiyu. Para hacer crecer su cabello, probó innumerables métodos. Pero incluso Super Shenron no puede resolver este problema, por lo que solo puede confiar en el poder de la ciencia. Es broma, solo tengo veinte años. ¿Quién puede soportar ser calvo en mis veintes? Es una pena por mi hermoso rostro. En este asunto, Kiyu nunca se comprometerá. Todos se conocen desde hace tanto tiempo, y Beerus y otros también conocen la dedicación de Kiyu a este asunto, por lo que se están reuniendo en Shanghian. Vegeta juntó las manos y dijo, ¿qué debemos hacer? Si Kiyu no va, Kakaroto y yo no podremos derrotar a tantos Super Warriors en absoluto. De hecho, no menciones cinco, incluso si solo hay uno, me temo que serán suficientes. Son Goku dijo, S22 ha descubierto una manera de hacer que Kiyu crezca cabello. De hecho, es una buena manera de dejar que Kiyu crezca cabello. Mientras Kiyu no sea calvo, estará encantado de ayudarlo con cualquier cosa. Pero el problema es que incluso Super Shenron no puede hacer nada con la cabeza calva de Kiyu, ¿cómo pueden hacerlo? Así que en realidad, lo que Son Goku dijo sobre el tocador es una tontería. Las yemas de los dedos de Beerus seguían golpeando la mesa, y después de mucho tiempo, aplaudió vigorosamente y dijo, tengo una solución. Son Goku y Vegeta preguntaron al unísono, ¿cómo? Beerus dijo, solo podemos comenzar con Taish. Después de decir eso, Beerus asomó la cabeza a los oídos de Vegeta y Son Goku, y susurró algunas palabras. Kiyu y Taishi tienen una muy buena relación después del matrimonio. En términos generales, si Taishi quisiera ir, entonces para garantizar la seguridad de su esposa, Kikai definitivamente iría con ella. Kiyu no es una buena persona, pero tampoco es una persona malvada. Si realmente te encuentras con un dragón malvado, a Kiyu probablemente no le importaría ayudar cuando Vegeta y Son Goku no pudieran manejarlo. Así que la pregunta ahora es cómo secuestrar a Taishi en el barco. Son Goku dijo, ¿cómo deberíamos decirle a Taishi sobre esto? Beerus dijo, por supuesto que tengo un camino. Esa tarde, los tres de Beerus encontraron con éxito a Taishi y le entregaron un boleto de lotería a Taishi. Taishi miró el boleto de lotería, que estaba escrito con un bolígrafo a base de aceite. Tengo que decir que esta persona no debe haberse graduado de la escuela primaria, y la letra estaba torcida. A Taishi le costó mucho esfuerzo ver lo que estaba escrito en él. Un boleto para un viaje de diez días a través del universo para toda la familia. Después de que 900 terminó de hablar, Taishi golpeó la cara de Kiyu y luego se fue feliz. Taishi siempre ha querido visitar otros universos, por lo que estaba muy feliz cuando de repente tuvo esta oportunidad. Son Goku dijo, ¿entonces, aceptaste ir con nosotros? Miró a Beerus y a los demás con frialdad, y luego dijo, pero nunca he comprado ningún boleto de lotería. Kiyu dijo, sí, pero antes de eso, tengo una cosa más que hacer. ¿Cuántos de ustedes están usando Taishi para engañarme? Por supuesto, dije, puedes hacer lo que quieras. Ve y empaca tus cosas, vete mañana y hablaré con Beerus y los demás. Sí, sí. En este momento, Kiyu se acercó, puso su mano sobre el hombro de Taishi y dijo, ¿cómo está? ¿Quieres ir? Gracias esposo. Pero desde que se casó con Kiyu, nunca volvió a salir y cuidó de Kiyu en casa con tranquilidad. ¿Qué pasa? Ahora que tiene esa oportunidad, le gustaría llevar a Taishi en un viaje a través del universo. En cuanto al cabello, no tengo muchas esperanzas de todos modos, así que es mejor dejarlo oír. Kiyu se frotó los puños y las articulaciones hicieron un crujido como freír frijoles. Las cabezas de las tres personas asintieron con la cabeza como pollos comiendo arroz. Beerus tosió dos veces y dijo, este es el afortunado premio de nuestro planeta Gods of Destruction, con este boleto, puedes viajar a través de universos hasta diez días en el séptimo universo y el undécimo universo. En este momento, Vegeta salió inmediatamente para salvar el campo. Como hermano menor de Kiyu y Taishi, lo que dijo todavía tiene más o menos peso. Además, si no lo vende, todo el mundo seguirá su ejemplo. En ese momento, incluso si está bien, Gianta y Jis y otros no se salvarán. Sí. Kiyu hizo algo tan bueno que no he tenido tiempo de recompensarlo. Así que hice este boleto de lotería. Pero Taishi es una chica inteligente, e instintivamente sintió que había algo mal con este tipo de cosa de pastel en el cielo. Oh. Taishi miró sospechosamente a algunas personas y luego dijo, ¿no estás tratando de engañarme y pedirle a mi esposo que sea tu matón? Los tres de Beerus inmediatamente sudaron profusamente. Taishi adivinó lo que tenía en mente, y varias personas estaban aún más nerviosas. Ve al hospital y quédate allí para mí. Bastardos. Pero esposo, siento que ellos, Kiyu se volvió para mirar a Beerus y los demás, su rostro se oscureció de inmediato. La nave espacial debe ser lujosa y debe proporcionar habitaciones cómodas y varias delicias. Además, debes cuidar la vida de Taishi. Mi esposa ha sido muy cuidadosa en casa. Trabajo duro para administrar las tareas domésticas, así que no quiero que la hagan daño cuando salga, ¿entiendes? Taishi. Esta es una lotería que Lord Gods of Destruction creó especialmente para ti, para recompensar a Kiyu por liderar el séptimo universo para ganar el torneo de poder. De hecho, Kiyu ve todos los sacrificios de Taishi por sí misma. No lo hagas. Después de eso, hubo una explosión en el patio, y los tres de Beerus perforaron Tianchen como estrellas fugaces. ¿Qué es esto? Taishi miró a Kiyu con grandes ojos llorosos y dijo, ¿está realmente bien hacer esto? A Taishi le encanta la aventura y siempre ha querido visitar otros universos. Beerus no quiso hacer ningún daño, siempre y cuando quieras ir. En la madrugada del día siguiente, los tres de Beerus aparecieron en la puerta de la mansión de Bré cubiertos de vendas y yeso. Se veían un poco sombríos, especialmente Beerus, cuya cara estaba cubierta por las tiras de tela de Witte, como una oreja en el sheriff de gatos negros. En la tierra, las naves espaciales para viajes a través del universo aún no se han inventado. Entonces Vegeta le pide a Bulma que prepare una nave espacial de lujo común, y luego le pide a Whis que sea un colie y se la lleve. Kiyu y Taishi salieron de la casa, y Taishi corrió hacia adelante para saludar a una niña feliz. ¿Eh? Vegeta. ¿Qué pasó? ¿Cómo te lastimaste así? En este momento, el jade dejó escapar un fuerte sonido de tos. Vegeta dijo apresuradamente, no es nada, acabamos de luchar ayer y nos lesionamos accidentalmente. Kakaroto derecho jajajaja. Los tres se rieron secamente juntos y luego abordaron la nave espacial. Whis es muy rápido, y solo toma dos horas atravesar todo el universo. Con la ayuda del radar Dragon Ball de Bulma, no tardaron mucho en encontrar su primer objetivo. Al ver el objetivo frente a él, incluso Yu estaba un poco incómodo. En Dragon Ball, los dragones malvados son solo siete monstruos ligeramente más fuertes, pero el ennegrecimiento de Super Dragon Ball produce algo completamente diferente. Frente a sus ojos hay un planeta negro, en la superficie del planeta, enormes olas ruedan continuamente. Se elevaron hacia el cielo, se convirtieron en la imagen de Shenron y luego volvieron a caer al planeta. Ese aura malvada emana de este planeta. A través de la máscara de Whis, Son Goku miró cuidadosamente la cosa frente a él. ¿Qué es esto? ¿Por qué este planeta tiene gas? Ki es una habilidad única en Dragon Ball, en términos generales, solo la vida puede inspirar Ki. Pero no importa como mires a este gigante, es solo un cuerpo celeste. Como dioses de la destrucción, el deber de Verus es destruir civilizaciones planetarias, y es extremadamente sensible al aliento de las criaturas. Frunció el ceño y dijo, ten cuidado, esta cosa está viva. ¿En vivo? Justo cuando Vegeta se sorprendió, varios dragones de agua salieron repentinamente de la superficie del planeta y volaron hacia la dirección donde estaban todos. Vegeta y Son Goku se transforman instantáneamente en formas ultra blue y reúnen a Ki Blast juntos. Dos deslumbrantes rayos de luz atravesaron el espacio y varios dragones de agua chocaron entre sí. Después de una violenta explosión, el dragón de agua y Ki Blast desaparecieron juntos. En este momento, una risa vino del vacío. ¿Cuántas personas han venido a morir? Esto es realmente interesante. Inmediatamente después, un dragón gordito de piel verde apareció frente a todos los que montaban las monstruosas olas. Su imagen es la misma que en la obra original, es el dragón de dos estrellas. La única diferencia es que la estrella negra Dragon Ball no está incrustada en la parte superior de la cabeza del dragón de dos estrellas en este momento. Por supuesto, la Super Dragon Ball es demasiado grande para usarla en la frente. Kiyu dijo, la Super Dragon Ball ennegrecida está a sus pies, y ese planeta lleno de agua negra debería ser nuestro objetivo. Al escuchar las palabras de Kiyu, todos adivinaron que de repente se dieron cuenta. Los dragones malvados se crean a partir de cambios de energía negativos dentro de Super Dragon Ball, y en este caso, nunca pueden estar demasiado lejos de Super Dragon Ball. Un gigante como Super Dragon Ball nunca se puede ocultar a voluntad, por lo que la única posibilidad es este planeta frente a ti. Al ver al hombre fuerte, Son Goku inmediatamente se emocionó y dijo, déjame probar esto primero. Mira si puede rivalizar con Jiren como dijo Grand Priest. Con un movimiento de la varita Whis, un círculo de halo verde oscuro apareció en el cuerpo de Goku. Está bien, ahora puedes luchar en el vacío. Son Goku levantó la palma de la mano y le dijo a Whis. Gracias Whis, me voy. Después de decir eso, Son Goku salió volando de la máscara y luego voló hacia la estrella de agua negra frente a él. El Super Dragon de dos estrellas se ve extremadamente hinchado, pero no le teme a Goku, que tiene un aura fuerte. Miró cuidadosamente a los ojos de Son Goku y luego dijo, ten Saiyan. Son Goku se detuvo asombrado y dijo, ¿conoces a Saiyan? El Super Dragon de dos estrellas dijo, por supuesto, he matado mucho antes. Recuerdo que puedes cambiar a la forma de oro y luego mejorar instantáneamente tu efectividad en el combate. En todo el grupo étnico, Super Saiyan es muy raro. Incluso antes de Goku y otros, Super Saiyan Legendary solo apareció una vez. ¿Por qué escuchas a Erick Singlong decir que todos los Saiyajin pueden transformarse? Pero Son Goku está aquí para luchar, no para investigar la situación ecológica del antiguo Saiyajin. Entonces dio un gran grito y se convirtió en el dios Super Saiyan Blue. Super Tuo Star Dragon puso sus manos sobre su pecho, sacudió la cabeza una y otra vez y dijo, no, no, es realmente demasiado débil y es completamente incomparable con esos Saiyajin antes. Son Goku dudó. Soy el dios Super Saiyan Blue, que es más avanzado que el Super Saiyan de Gold. Super Tuo Star Dragon todavía negó con la cabeza y dijo, tonterías, ¿cómo puedes ser el oponente a esos Saiyajin en el pasado con tu fuerza? Lógicamente hablando, Blue Go debería estar en el estado evolucionado de Super Saiyan, ¿por qué este Super Dragón de dos estrellas diría eso? ¿Podría ser que aún no ha alcanzado, obtenido, el estado de Dios, y no puede sentir el aliento de Dios? Pensando en esto, Son Goku se sintió aliviado nuevamente. Vegeta y yo nos convertimos en los dioses Super Azules después de pasar por muchas dificultades, y es muy normal que el Super Dragón de dos estrellas no sienta su ira. Son Goku estaba cubierto de llamas azules y gritó en voz alta, corriendo como un Super Dragón de dos estrellas. En este momento, Super Tuo Star Dragón le dio unas palmaditas en la palma de la mano. De repente, el planeta bajo sus pies cobró vida. Las crecientes olas rodaron sobre la superficie del planeta una tras otra, y luego se convirtieron en Shenrons, corriendo hacia Son Goku. Estos Shenrons no eran diferentes de los ataques anteriores, pero la cara de Son Goku cambió drásticamente porque había demasiados. Esos dragones de agua corrieron hacia Goku abrumadoramente, y cada uno de ellos tenía un aura fuerte. Una vez que los golpeen a todos, incluso Son Goku podría no ser capaz de escapar del final de ser destruido. Lo más importante es que una cantidad tan grande ya no es lo que Kiblast puede manejar. Goku. Cuidado. Vegeta gritó, y en este momento, Son Goku activó el Ultra Instinto. La luz plateada floreció en Goku, y después de un fuerte rugido, Goku se convirtió instantáneamente en un Ultra Instinto de cabello plateado en forma completa. Ultra Instinto es originalmente un movimiento que estimula completamente los instintos del cuerpo. Una vez usado, cada parte del cuerpo puede esquivar por sí misma. Entre las decenas de miles de dragones de agua, Son Goku es como un pez nadador, evadiendo ligeramente todos los ataques de los dos dragones estelares. ¡Guau! Whis exclamó, y luego dijo. Es realmente inesperado, después de pasar por una terrible batalla con Jiren, Son Goku ha dominado completamente este movimiento. Al ver la gran fuerza de Son Goku, Vegeta, que todavía le recordaba a Goku que tuviera cuidado en este momento, sintió picazón de odio en un instante. Realmente no sé si está parado sobre 043. En este momento, Kiyu salió flotando de la nave espacial y dijo. Parece que las palabras del gran sacerdote no son tan confiables. Si la fuerza del super dragón de dos estrellas es solo esto, siempre y cuando Goku pueda lidiar con eso. Kiyu está diciendo la verdad, aunque de hecho es mucho más fuerte que el dragón de dos estrellas en Dragon Ball, pero si es solo así. Sin mencionar que Jiren está roto, incluso Goku puede matarlo. En este momento, ocurrió la mutación. Después de activar el ultra instinto, Son Goku actúa puramente por instinto. Parecía frío y solemne, mientras evitaba el ataque del dragón de agua, rápidamente se acercó a la dirección donde estaba el dragón de dos estrellas. Inmediatamente después, Goku golpeó a Super Tuo Star Dragon en el abdomen. Después del torneo de poder, la fuerza de Goku ha mejorado enormemente. Aunque todavía hay una diferencia en comparación con Kiyu, todavía es fácil aplastar una estrella con un solo golpe, pero este golpe no causó ningún daño a Erxinglon. Q. G%. Los ojos de Vegeta se abrieron y le gritó a Son Goku. ¿Qué está pasando? Kakaroto, ¿qué estás haciendo? El puño de Son Goku simplemente presionó contra el vientre del dragón de dos estrellas, incapaz de moverse más. Esto definitivamente no es causado por el hecho de que la fuerza del Erxinglon es demasiado fuerte y su cuerpo es demasiado duro. Debido a que el golpe de Son Goku es completamente sin el poder del pasado, no lleva la explosión producida por la alta energía, y no hay una onda de choque que se extienda por todo el universo, al igual que el puño de la gente común. En este momento, el Super Dragón de dos estrellas mostró una sonrisa malvada. Agarró la cabeza de Son Goku y dijo. Me equivoqué, parece que no eres más débil que tus predecesores, sino mucho más fuerte. Maldito chico. Al ver que Son Goku ya no podía resistir, Erxinglon atrapó a Goku en un frenesí. No mires el cuerpo hinchado de Super Tuo Star Dragon, pero su velocidad es extremadamente rápida, y Son Goku cayó directamente del estado ultra instinto. Beerus dijo. ¿Qué demonios pasó? ¿Qué le pasó a Goku? Kiyu dijo. Es veneno. Vegeta volvió la cabeza y preguntó con asombro. ¿Qué veneno? ¿Cuándo se envenenó Goku? Kiyu dijo. El agua negra que compone el dragón de agua es obviamente altamente venenosa. Cuando el dragón de dos estrellas atacó hace un momento, Son Goku había absorbido el agua venenosa en niebla en su cuerpo. Ahora el estado de Goku es extremadamente débil, aunque no hay ningún problema contra la gente fuerte común, pero obviamente este dragón de dos estrellas no es tan simple. Si, el Kifei, B, del dragón de dos estrellas es muy poderoso, incluso si no está tan roto como Hiren, es mucho más que Son Goku en estado super azul. Si incluso el dragón de dos estrellas más débil tiene esta fuerza, ¿hasta dónde llegará el Omega Shenron que se tragó todas las Dragon Balls? Kiyu no pudo evitar caer en profundos pensamientos. En este momento, Goku fue estrangulado por el Super Tuo Star Dragon, y luego voló rápidamente hacia el planeta lleno de agua negra. El Super Dragón de dos estrellas se rió a carcajadas mientras volaba. Ja ja ja. La estrategia de Super Tuo Star Dragon es simple y fácil de entender. Para decirlo sin rodeos, quiere llevar a todos a un planeta lleno de aguas negras. Este planeta está lleno de agua venenosa y gas metano, una vez que suba, todos serán envenenados y luego serán sacrificados. Beerus dijo. Chico estúpido, pensar es simple, ¿cómo puedo ser engañado por dioses de la destrucción? Después de hablar, Beerus extendió el dedo. Cuando es el turno de destruir el planeta, Beerus es definitivamente más profesional que Frezer, después de todo, este es su trabajo. Después de todo, una masa de energía destructiva de tono negro se reunió en las manos de Beerus, y luego corrió hacia el planeta bajo sus pies a una velocidad extremadamente rápida. Fue entonces cuando lo inesperado le sucedió a Beerus. En su vida, Beerus ha destruido innumerables mundos, pero nunca ha visto nada igual. El planeta Blackwater fue inmediatamente destrozado por el poder de Beerus, pero después de eso, las aguas negras dispersas se reunieron aquí como si estuvieran vivas. Después de unas pocas respiraciones, el Blackwater planeta apareció frente a todos nuevamente, como si nada hubiera pasado. Al ver esta escena, Beerus estaba un poco incómodo. ¿Qué demonios está pasando aquí? La Super Dragon Ball no está en este planeta. Kiyu dijo. Parece que las cosas no son tan simples como pensábamos. Si no hay Super Dragon Ball debajo de estas aguas negras, entonces la única forma es derrotar a ese malvado dragón. Vegeta dijo. Pero ahora este dragón malvado se esconde en estas aguas negras, ¿cómo nos deshacemos de él? Fue Kiyu quien bostezó. Al ver su acción, Beerus supo que algo iba a salir mal. Efectivamente, Kiyu agitó la mano y dijo. Este es tu negocio, ¿por qué me preguntas? Taishi y yo ganamos un gran premio del planeta Gods of Destruction, y vinimos a viajar. No hables de eso, volveré y te acompañaré. Taishi ha ido. Después de hablar, Kiyu entró en la nave espacial sin mirar atrás. Al ver que Kiyu se fue así, los tres Beerus restantes estaban muy enojados, pero no había nada que pudieran hacer con Kiyu. Si Kiyu realmente se enojara, todos terminarían con él. Vegeta dijo. Maestro Beerus, ¿qué debemos hacer ahora? Beerus no pudo ofender a Kiyu, por lo que solo pudo desahogar su ira sobre Vegeta y dijo enojado. ¿Qué más puedo hacer? Por supuesto, solo puedo ir a este planeta. Vegeta. ¿Tienes alguna otra opción? En este momento, Whis conjuró tres máscaras de gas con su bastón y le dijo a Beerus. Maestro Beerus, tengo una máscara de gas en la mano. Me lo dio Bulma para hacer frente a varias emergencias, cada uno de ustedes tome una. Beerus tomó la máscara y le gritó a Vegeta. Idiota, no sabes cómo apreciar a una esposa tan buena, y ahora Bulma está a punto de dar a luz, y todavía estás vagando fuera de la tierra. Vegeta estaba tan enojado que casi se dio la vuelta y se fue. Si no me hubieras arrastrado aquí, ¿habría querido correr a este tipo de lugar? Pero pensando en la vida o la muerte de Kakaroto, se contuvo, luego se puso la máscara de gas solo. Después de todo, los tres volaron hacia el planeta frente a ellos. En este momento, Kiyu está leyendo la nueva novela de Taisy el rey demonio calvo que salva al mundo en la nave espacial. El bondadoso Taisy dijo. ¿Por qué no los ayudas? Kiyu dijo. No te preocupes, Beerus y su pandilla son de piel áspera y gruesa, por lo que no habrá ningún problema importante. Además, si no pueden manejar al dragón de dos estrellas más débil, los cuatro dragones malvados restantes destruirán el universo en segundos. Solo hay una persona, y es imposible cazar tantos dragones malvados al mismo tiempo. Al escuchar lo que dijo Kiyu, Taisy no hizo más preguntas. De hecho, cada vez que Kiyu salía a pelear, estaba preocupada y podía dejar que Beerus lo resolviera. Es demasiado tarde para que sea feliz. Taisy miró las estrellas fuera de la ventana y dijo. La vía láctea aquí es realmente hermosa. Kiyu dijo. Entonces iré a Supreme Kai otro día y dejaré que es monstruo de piel azul cree un planeta para nosotros aquí. En este momento, el Supremo Kai no sabía que estaba siendo atacado y estaba viendo la televisión con el viejo Supremo Kai. Pero su colega Beerus no tuvo tanta suerte. Llevó a Wiss y Vegeta al planeta de aguas negras, rodeado por un océano oscuro y una niebla negra que continuó llamándose. Este planeta es tan grande, ¿cómo sabemos dónde se esconde ese tipo? Vegeta llevaba una máscara de gas e hizo un zumbido cuando habló, lo que sonaba un poco extraño. Beerus dijo. No te preocupes, ya que ese tipo nos atrajo aquí, tarde o temprano nos atacará. En este momento, un enorme vórtice apareció repentinamente en el mar negro bajo sus pies, y Erxinglón salió del vórtice llevando al inconsciente Son Goku. Al ver a los tres de Beerus, Super Tuo Star Dragon se rió y dijo. No esperaba que vinieras aquí. ¿De verdad quieres salvar a este tipo en mi mano? ¡Qué amistad tan conmovedora! Deja de hablar. Al ver el objetivo, Vegeta inmediatamente se convirtió en un dios Super Saiyan Blue y lanzó un ataque contra el Super Saiyan Blue. La fuerza del Super Tuo Star Dragon no es mala, bloqueó el puño de Vegeta con ambas manos y luego gritó. ¿Qué estás esperando? Estos tipos han llegado, no te escondas más. En este momento, un extraño pájaro salió corriendo del agua negra. Con la boca de un pato y el cuerpo de un terodáctilo prehistórico, es el Super Rage Shenron. El Super Rage Shenron agitó sus alas y aterrizó junto al dragón de dos estrellas, antes de decir. ¿Cuál es la prisa? ¿Voy a darles a estos tipos un ataque descarado? Al ver a Super Rage Shenron, los tres de Beerus inmediatamente cambiaron sus expresiones. Si se trata de un dragón de dos estrellas, todos apenas pueden lidiar con él, pero si agregas Rage Shenron, el problema será muy grave. En términos de aliento, el aliento de este Rage Shenron es varias veces mayor que el del dragón de dos estrellas. Resulta que este planeta venenoso no es una trampa real, y el Rage Shenron que acecha en él es el asesino definitivo. Pidiendo flores, Beerus dijo. ¿Por qué no sentimos la ira de este tipo cuando estábamos en el barco? Tuo Star Dragon servió triunfalmente y dijo. Mi agua venenosa está compuesta de energía negativa, no solo es venenosa, sino que también puede bloquear todas las auras. Después de todo, con un movimiento de la mano de Erxinglom, todo el planeta líquido comenzó a ponerse patas arriba nuevamente. Los dragones de agua emergieron del mar y atacaron a Beerus y otros. Beerus inmediatamente le dijo a Whis. Ve primero, Vegeta y yo los detenemos primero. Esta mano, Kiyu en la nave espacial no debe saber lo que sucedió en este planeta, si Kiyu no puede ser notificado a tiempo para pedirle ayuda, entonces todo habrá terminado. ¿Quieres irte? Me temo que no será tan fácil. En este momento, Rajeshendron hizo un movimiento, y abrumadores truenos y relámpagos se difundieron desde su cuerpo, disparando en todas direcciones. El agua es conductora, y esta es probablemente la razón por la que los dos tipos se unirán. Las habilidades de los dos dragones malvados se combinan y comienzan a ejercer un mayor poder. Los dragones de agua estaban unidos con rayos, emitiendo una deslumbrante luz blanca uno por uno, como pilares brillantes. Rajeshendron dijo. Mi rayo es más de mil gigavoltios, incluso el planeta se convertirá en Coca-Cola, todos ustedes me dan una idea de su poder. Después de todo, las decenas de miles de dragones se elevaron hacia el cielo, cubriendo todo el cielo. Beerus gritó en voz alta, estallando con todas sus fuerzas, y luego le dijo a Waze. Ve. Beerus golpea dos Kiblas seguidos, bloqueando varios brontosaurus. Al mismo tiempo, Vegeta también se liberó del control del super dragón estelar y regresó a Beerus. Al ver que no se podía hacer nada, Waze solo pudo convertirse en un rayo de luz y volar rápidamente hacia el exterior del planeta. Beerus y Vegeta trabajaron juntos para resistir a los dos brontosaurios que perseguían a Waze, y luego Beerus les dijo a los dos dragones malvados. Tu oponente somos nosotros dos. Vamos, déjame ver si el dragón malvado es real o no. Es tan fuerte como dijo el gran sacerdote. El super dragón de dos estrellas miró al dragón del trueno que cubría el cielo y se burló. No te preocupes, tus compañeros serán cortados en cenizas por el dragón del trueno antes de que escapen de este planeta. Por supuesto, no vivirás mucho tiempo. Deja de hablar en grande, soy el príncipe de Saiyan, Vegeta. Son Goku y Kiyu no son los únicos fuertes en la tierra. En estos días, Vegeta ha sido reprimido por Kiyu. Ahora que Goku ha dominado el ultra instinto nuevamente, está muy por delante de sí mismo en términos de fuerza, ¿cómo puede Vegeta, que es naturalmente arrogante, soportarlo? Miró hacia el cielo y gritó, y luego explotó con 4-7-0 por todo su cuerpo, enviando un gas mucho más allá de su pasado, y corrió hacia los dos dragones malvados. Super Tuo Star Dragon arrojó a Goku al agua, luego fue a Vegeta y luchó con él. Al ver la valentía de Vegeta, Beerus no pudo evitar admirar. Buen chico, ¿realmente te abriste paso en este momento? Parece que Saiyajin son guerreros realmente talentosos. 1 Después de todo, Beerus se unió a la lucha. Los dos dragones malvados son realmente poderosos. Vegeta y Beerus hicieron todo lo posible, pero aún así cayeron gradualmente en los desfavorecidos. El Super Rage Shenron es extremadamente rápido, mientras que el Tuo Star Dragon es bueno en defensa y su cuerpo es extremadamente duro. No importa cuál, no es un personaje fácil de tratar. Las cuatro corrientes de gas chocaron entre sí, y la enorme fuerza de impacto hizo que todo el planeta líquido se deformara continuamente, girando en una forma redonda y plana por un tiempo. En la superficie del planeta, Vegeta está rodeado de olas turbulentas, bloqueando el cielo y el sol. Aunque hubo un gran avance, el Super Tuo Star Dragon todavía era mucho más fuerte que él, presionando a Vegeta todo el camino y golpeando el mar desde el cielo. Los poderosos puños del oponente seguían golpeando a Vegeta, causándole un dolor severo. Después de sufrir innumerables golpes seguidos, Vegeta comenzó a sentirse un poco débil. En este momento, el dragón de las dos estrellas apareció frente a Vegeta nuevamente, y luego juntó las manos con fuerza, enviando el golpe más fuerte a Vegeta. Rugir. La aterradora fuerza de impacto creó un gran agujero en la superficie del mar, y Vegeta, que llevaba una máscara, escupió una bocanada de sangre y se hundió más profundamente en el fondo marino. En este momento, vio una figura, fue Son Goku quien fue arrojado al mar por Erxinglon. Vegeta se preguntó si Whis sería capaz de romper esa rejilla y encontrar a Kiyu. Si Whis falla, Son Goku se convierte en su única esperanza. Aunque no quiero admitirlo, Son Goku, que ha dominado Ultra Instinct, es de hecho el más fuerte entre ellos además de Kiyu. En trance, Vegeta recordó la primera vez que luchó contra Son Goku. Son Goku usó Kaioken cuádruple, luego se derrotó por completo. Justo cuando Vegeta perdió su poder de combate, Kelin caminó frente a él con un sable en la mano. En ese momento, fue Son Goku quien detuvo a Kelin, de lo contrario el Vegeta actual habría sido un montón de huesos. En ese momento, Son Goku dijo esto. Krilin, por favor no lo mates, sé que esta solicitud es demasiado. Pero no sé por qué, cuando pienso en este tipo muriendo así, lo siento mucho, las caras de Trunks y Bulma aparecieron frente a los ojos de Vegeta. En este momento, el dragón de dos estrellas se había apresurado desde un lugar alto y se acercaba a gran velocidad. Finalmente, no te preocupes, él tomó una decisión. En realidad, te odio, pero también te estoy agradecido, Kakaroto. Si no fuera por ti, no me casaría con Bulma y no tendría dos hijos. Tal como dijiste en ese entonces, si un tipo como tú muere, también lo sentiría mucho. Dicho esto, se quitó la máscara de gas y se la puso en la cara de Son Goku. Inmediatamente después, Vegeta ejerció su última fuerza, agarró la mano de Son Goku y la arrojó al cielo. El poder de Vegeta en el estado super azul era tan fuerte que la figura de Son Goku se convirtió en una línea blanca, atravesó el agua de mar de Black directamente y voló hacia el cielo alto. Te lo dejo a ti, Kakaroto. Vegeta pensó eso, luego cerró los ojos y gradualmente se hundió en las profundidades del mar sin fondo. El super dragón de dos estrellas originalmente vino a perseguir a Vegeta, en este momento, una figura pasó por su oreja y salió corriendo del mar, super tu o star dragón miró hacia atrás, solo para darse cuenta de que la persona era Son Goku. Ha visto la fuerza de este Saiyajin, superando con creces a los dos tipos con los que él y super Rage Shenron están lidiando ahora, una vez que este tipo esté fuera de problemas, el problema será grande. Entonces super tu o star dragón ni siquiera volvió a mirar a Vegeta, se dio la vuelta y persiguió a Son Goku en el cielo. Incluso si se deja solo, Vegeta en el agua venenosa seguramente morirá. El veneno creado por la energía negativa no es tan fácil de resistir. El cuerpo de super tu o star dragón atraviesa la superficie del agua, en este momento, Son Goku en el cielo abrió los ojos. El aire fresco entró en los pulmones de Son Goku a través de la máscara de gas, nutriendo su cuerpo poco a poco y expulsando constantemente las toxinas de su cuerpo a través de la respiración. Finalmente, Son Goku ha recuperado completamente su fuerza. Vegeta. Aunque fue envenenado, Son Goku no perdió el conocimiento por completo, y Son Goku vio todo lo que sucedió hace un momento. Después de perder a su amigo, la ira ardía como un fuego en la mente de Son Goku. La ira es la fuente del poder de Saiyan, y en este momento, el poder de Son Goku se está volviendo cada vez más fuerte, y luego se abre paso a un nivel completamente nuevo. Su cabello se levantó tres, tres veces una por una, y su cuerpo estaba rodeado de llamas. Pero esta vez no es azul, sino plata pura. En realidad, Ultra Instinct no es un cambiaformas. En términos de naturaleza, está más cerca de Kaioken, un movimiento temporal para mejorar la fuerza, solo una forma de usar ki y cuerpo. En teoría, se puede apilar con Super Saiyan Blue God, pero esto es solo en teoría. Ultra Blue God combinado con Kaioken es suficiente para hacer que el cuerpo de Son Goku esté al borde del colapso, sin mencionar Ultra Instinct, una habilidad secreta que Shendu no puede dominar. Pero en este momento, con extrema ira, Son Goku trajo este estado a este mundo. En este momento, Whis, que había escapado en busca de ayuda, finalmente rompió el bloqueo de Tundere and Lightning. Como un estallido llameante, atravesó la atmósfera del planeta líquido y luego se metió en la nave espacial donde estaban Kiyu y Taishi. El diablo calvo, no es bueno. El diablo calvo, sal rápido. Kiyu, que acababa de ducharse, todavía sostenía una bebida helada, cuando escuchó a Whis gritar, salió de la habitación. ¿Por qué estás gritando? ¿No me digas que no puedes vencer a ese dragón de dos estrellas juntos? Debido a que había soportado demasiados rayos, Whis se había convertido en una cabeza explotando en este momento, con humo por todo el cuerpo. Al ver a Kiyu, se apresuró a decir. No solo hay un dragón malvado en ese planeta, sino también un raje Shenron, fuimos emboscados por ellos. Ve a ver rápido. De lo contrario, Beerus y los demás están todos muertos. Oh. Después de escuchar lo que dijo Whis, Kiyu dejó su bebida y preguntó. ¿Quién es el otro dragón malvado? Susurró. Rabia Shenron. Kiyu se tocó la barbilla y dijo. ¿Agua y electricidad? Eso es realmente complicado. Whis estaba atónito, no entendía cómo Kiyu 22 sabía que la habilidad de raje Shenron era un rayo. De hecho, tenía mucha curiosidad hace mucho tiempo, Kiyu, este hombre, parece tener una especie de habilidad profética. Por supuesto, Kiyu no les dirá que lo que sabe es todo de dibujos animados. Kiyu se puso su propia ropa y dijo. Está bien. Iré contigo. Después de todo, Beerus le ha dado mucha ayuda, Kiyu es una persona con claras quejas y quejas, y no le importa ayudar a Beerus cuando se encuentra con un asunto que se puede resolver fácilmente. En este momento, un rayo de luz plateada y blanca se elevó hacia el cielo, atravesando el vacío con el negro como fondo. Whis miró el rayo de luz y dijo. ¿Qué es esto? A juzgar por la respiración, este debería ser otro cambio en Son Goku. Debido a que Akira Toriyama es el eunuco, en el trabajo original, Ultra Instinto es el estado más fuerte de Son Goku. Inesperadamente, este tipo ha alcanzado alturas aún más altas ahora. Kiyu entrecerró los ojos y luego dijo. Es interesante. Vamos, vamos y echemos un vistazo. El rayo de luz de Witte se disparó hacia el cielo, casi penetrando en todo el universo. De pie bajo el rayo de luz, los cicatrices de Beerus y Rage Shenron dejaron de luchar. Beerus dijo. Inesperadamente, en un período de tiempo tan corto, Son Goku se ha vuelto más fuerte nuevamente. El avance de Vegeta acaba de sorprender a Beerus, y ahora Son Goku se ha vuelto más fuerte uno tras otro, y la tasa de crecimiento de Saiyajin es realmente asombrosa. Después de todo, solo han pasado unos días desde la conferencia de poder en este momento. Si no fuera por la lección de Kiyu del pasado, Beerus se habría avergonzado de golpear la pared de inmediato. Como dioses de la destrucción, gradualmente no pudo seguir el ritmo del crecimiento de estos tipos. La creciente energía plateada se convirtió en un huracán, y Son Goku rugió enojado, superando constantemente su propio límite. Después de una cantidad desconocida de tiempo, finalmente salió del rayo de luz. Todavía se parece a Super Saiyan, pero su cabello y ojo se han convertido en luz plateada y blanca. Maldita tilde tilde en realidad mataste a Vegeta, quiero destruirte. Después de todo, la figura de Son Goku se convirtió en una luz plateada y cargó hacia el super dragón de dos estrellas de abajo. El dragón de dos estrellas era originalmente el tipo más débil entre los siete dragones malvados. En comparación con Rage Shenron, su fuerza todavía estaba muy por detrás. Al ver a Son Goku abalanzarse, inmediatamente convocó al dragón del trueno, pero no pudo detener el poderoso ataque de Son Goku. Rugir. La luz plateada atravesó el bloqueo del dragón del trueno, empujando contra el cuerpo del dragón de las super dos estrellas, y cargó más profundamente en el planeta. Después de un fuerte estallido, todo el planeta fue volado en lluvia que voló hacia todas las direcciones del universo. En medio de la energía furiosa, el cuerpo del super dragón de dos estrellas continuó desintegrándose. Imposible, ¿cómo podría ser asesinado por un Saiyajin? Soy un dragón super malvado, yo soy, los gritos del super dragón de dos estrellas se hicieron cada vez más pequeños, y después de otra explosión violenta, el super dragón de dos estrellas fue aniquilado por Son Goku. En este momento, Kiyu y Whis también se apresuraron a la escena. En el vacío, Kiyu asintió levemente y dijo, si, ha alcanzado el nivel de ruptura de Jiren, y ha evolucionado de ningún poder de combate a no mucho poder de combate. Esto también es una sorpresa. Afro y su daba profusamente, pero tuvo que admitir que lo que dijo Kiyu era cierto. Jiren no pudo detener el golpe casual de Kiyu sin mencionar a Son Goku, que acaba de alcanzar este nivel. En este momento, el invencible Son Goku de repente aflojó su cuerpo, y luego se convirtió en una forma común, y se desmayó. Kiyu no pudo evitar quejarse. ¿Qué pasa? Pensé que finalmente podría ser perezoso esta vez. Son solo unos segundos. ¿Es este tipo un hombre? De hecho, no puedes culpar a Son Goku, es extremadamente peligroso usar Kaioken en estado ultra blue god, y mucho menos ultra instinct. Con la habilidad de Son Goku, poder mantener este estado durante 10 segundos es su límite. El cabello plateado de Goku se convirtió en cabello negro, y luego, como Vegeta, que ya no sabía si estaba vivo o muerto, flotó en el señor del vacío. Kiyu chasqueó los dedos y luego dijo. Salvas a la gente, resolveré el problema. Está bien. Al escuchar que Kiyu finalmente estaba dispuesto a ayudar, Whis se llenó de alegría y voló apresuradamente hacia Vegeta y Son Goku. En este momento, un rayo de luz dorada apareció repentinamente en el lugar donde murió el super dragón de dos estrellas, y una enorme estrella de dos estrellas emergió de él. Kiyu se tocó la barbilla y dijo. Realmente no entiendo cómo estos dragones super malvados esconden una super Dragon Ball tan grande en sus cuerpos. Esto es tan extraño. Ahora no es el momento de estudiar esto. Para entonces, Beerus se había quedado sin dinero gradualmente. Pero Rage Shenron frente a él todavía está en plena condición, ni siquiera la más mínima lesión. Hello chicos y chicas. Recuerden que esta novela está completa en Patreon, espero la disfruten y gracias por su apoyo final de capítulo 120, capítulo 120.